Cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Oramos un momento. Señor Jesús, agradecemos esta oportunidad que nos des. Y suplicamos, Señor, que podamos ser envueltos en la atmósfera de sidencialidad, donde podamos aprovechar minuciosamente, correctamente, Señor, la oportunidad que nos das. Y que tu palabra pueda ser, Señor, tan protagonista de una manera individual para cada creyente, y que al final del camino, Señor, podamos haber sabido que no desperdiciamos las oportunidades que nos has dado, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, con gran expectativa de la gloria y el poder que tu palabra, Señor, contiene para liberarnos, para destruir todo poder y todo plan del enemigo, y para traer a escenas, Señor, la gloria y el poder que tu palabra, Señor, contiene a nuestros corazones, a nuestra vida, para que de esa manera, Señor, el resultado sea glorioso en nuestra vida, porque seguro, Señor, que cada uno caminamos con ese deseo de tener acciones que hablen, Señor, de lo que significa el mensaje para nosotros, porque obras son la fe expresada. Y decir que te agradecemos, Señor, por esta oportunidad y con ese objetivo queremos tomar nuestro tiempo mirando a tu palabra, de la cual, Señor, fluirá todos los recursos que son nuestra necesidad para esta hora. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Y así, cada hermano que se mueve por causa del compañerismo y por causa de ayudar a edificar su fe, pues definitivamente es un ánimo para todos nosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Entonces vamos a continuar con nuestro tema que estamos viendo. Estamos contentos de seguir teniendo nuestros hermanos de México. Vamos a continuar con nuestro tema de lo que el ángel le dijo a Juan, toma el libro, toma el librito y cómelo. Eso no es algo sencillo, algo simple, sino es, pues, examinar minuciosamente cada verdad de la palabra del Señor para saber si estamos operando en ello. Estábamos mirando aquí en la Biblia, cuando nos acercamos al misterio de Dios, cuando nos acercamos a la revelación de los siete sellos, nos encontrábamos primero con los seres vivientes, lo examinamos por la Biblia para ver de lo que se trata, y nos dimos cuenta que ningún manufacturado, ningún hipócrita podría tener acceso a la palabra de Dios por cuanto estaba bien protegida, estaba bien resguardada por los guardias, por los cuatro querubines. Y eso nos alegra porque definitivamente deseamos en el mundo de la vida cristiana mucha sinceridad. Estamos hartos de todo tipo de hipocresía, de fingir, de tibieza, de tantas cosas que deshonran el nombre de Jesucristo, que degradan el significado del cristianismo y creemos realidad. Y nos alegra saber que Dios lo ha planificado así, que Dios lo ha establecido así. Y es que es importante que a nosotros nos interese ese tema porque encontramos que cuando el sello es abierto, cada ser viviente pues llamaba a darle acceso a Juan, a mirar lo que estaba siendo hablado desde el trono. ¡Qué realidad más gloriosa! Definitivamente que sólo tendrá acceso que en unos creyentes. Entonces, pero también nos encontramos que el Cordero abre el sello. ¿Pero cómo va a llegar a nosotros? Leíamos el séptimo sello que es Apocalipsis 10. ¿Sí? Y ahí encontramos este personaje, este séptimo ángel, aquel según la Biblia a quien Dios le confiaría el misterio de Dios. El Cordero lo abre, ¿correcto? Pero ¿quién lo haría llegar? Como dice Jesús en Apocalipsis 22, yo Jesús envía a mi ángel. Ahora, ¿de qué se trata los sellos? Y es de eso, de eso, de lo que queremos, estamos buscando, porque dice tome el libro y cómelo, queremos que el entendimiento sea exacto, correcto, preciso, de lo que realmente se trata la revelación de los siete sellos. Tenemos conceptos generales, tenemos el ABC de la revelación, que podemos saber lo que significa cada sello, lo que significa el caballo blanco, pero todo eso es el ABC. Pero la realidad de todo eso es donde queremos nosotros entrar. Porque Pablo mismo habla de lo que es bautismo, esos son rudimentos del cristianismo, pero también hay rudimentos de la revelación, ¿sí? Entonces, de una manera general, pues cualquiera dice que conoce los sellos, ¿no? Pero el comer el libro, la Biblia muestra su efecto de eso. La Biblia muestra el resultado de comer el libro. Nos damos cuenta que todo aquel que come el libro, le dijo, ahora, si una vez que comiste ese libro, de verdad va a ser una necesidad de que tú hables. La gente va a querer oírte, va a desear oírte, va a buscarte por oírte. ¿Se da cuenta? Serás un real testimonio, serás luz, serás sal de esta tierra. Y no solamente será para tu casa, será para tu casa, para, como dijo Jesús, ese es el plan de Dios que no ha cambiado. Era para Jerusalén, era para Samaria, era para lo último de la tierra. Si has comido el libro, entonces serás no solo necesario para oírte en tu casa, pero más allá, incluso pueblos, tribus, lenguas, naciones, ¿sí? Entonces, será tanto el efecto del libro en un creyente, que Dios lo hará a ver usted, una persona, como dijo allá en Éxodo 19, un pueblo que jamás se ha visto, un cristianismo que jamás ha estado en la tierra, un especial tesoro para el Señor. Eso no se puede personificar, porque yo pudiera querer hablar, el punto si me quieren oír, ¿sí? Y para que nos quieran oír, pues tiene que haber algo real en nuestro corazón. Si dijo el profeta a un perrito, disierne cuando alguien le tiene aprecio o cólera. Un caballo también capta, se da cuenta, sin alma. ¿Cuánto más un creyente, hermano, no se va a dar cuenta? ¿Sí? Entonces, rápido capta, si hay una sinceridad de la persona con Dios. Entonces, queremos nosotros ese tipo de realidad. Y es aquí donde, pues, dijimos algunas cosas que de verdad debemos tenerlo en cuenta, que nosotros nunca podremos decir que creemos algo si no lo podemos probar en la Biblia. De una manera general podemos decirlo, sí, hermano, yo creo, lo manobrajo en el séptimo ángel, pero usted puede probarlo en la Biblia. Si alguien le dijera, ¿por qué lo crees? Ah, sí, pues en Malaquías 4, 5, y él era el yeser, ¿sí? El yeser, era el tipo, ¿y qué es el yeser aquí? No es que él va a buscar la novia, ¿cómo lo va a buscar? Es que él va a encontrar a Rebeca, ¿y cómo lo va a encontrar? ¿Sí? Es que le lleve el vestido, ¿cuál vestido y cómo? ¿De qué se trata ese vestido? ¿Sí? Nosotros queremos no personificar, entendemos que hay una unción allá afuera, una unción, y vamos a probar eso, hemos venido probando que está la unción de Janes y Jambres, para evitar el éxito del mensaje. Es una unción que vamos a buscar arrastrar y meter a cada creyente, para evitar que el mensaje tenga éxito. ¿Sí? Y nosotros vimos que son dos, tres sembradores, en el tiempo del fin. Uno sembrando la palabra de Dios, nosotros sembrando, vea usted, fanfarronería, emocionalismo, confianza, en tantas otras cosas. Y usted va a encontrar que la gente va a decidir por su propia escogencia moverse en esas unciones. ¿Sí? Moverse en esas unciones. Pero también habrá un pueblo que querrá moverse en la unción de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, pero por la Biblia vamos a nosotros a mirar la escena que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces, cuando nosotros miramos, al abrirse el sello, y nosotros miramos que el misterio de Dios sería consumado al séptimo ángel y del séptimo ángel ya vendría al pueblo de Dios porque Dios lo estableció así en cada tipo en la Biblia. Entonces, ¿de qué se trata los siete sellos? ¿Ve? ¿De qué se trata? Y es ahí donde queremos nosotros entender y mirar. No podremos nunca ver los siete sellos como son de lo que se trata si no entendemos aquel personaje a quien Dios le confía a los siete sellos. Allá en el Antiguo Testamento Dios le confió a Moisés. Era un profeta. Aquí Dios, vemos por la Biblia y vamos a seguir mostrando por la Biblia que Dios le confía, la revelación le confía en mi historia a un personaje aquí, solo a uno. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? Para nosotros poder entender de qué se trata, ¿por qué hay este personaje? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios escoge solamente hacer las cosas de esa manera? ¿Sí? Y ahí vamos a darnos cuenta que donde, donde, ahí es donde van a perderse y van a quedar fuera de escena dos millones. Ahí es donde va a tomar lugar el mensaje uno de un millón. ¿Sí? Porque uno de un millón tomó lugar cuando los sellos fueron abiertos. Sí, ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, uno de un millón nada más. ¿Por qué? Porque no pudieron entender el plan de Dios, no lo pudieron aceptar. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas verdades son hechas claras, nos liberan de un sistema, pero nosotros no vigilamos que la unción en el mundo invisible de la cual seamos libres. Todavía nosotros trabajamos solamente a ser miembros de iglesia, pero con el estilo denominacional, que es una unción diabólica, es una unción muy poderosa para personificar el real cristianismo. Es una unción que pues, cuando usted se encuentra con uno de ellos, y habla, y habla, y habla, y habla, ¿sí? Toma un poquito de la Biblia, mil de sus palabras, una media palabra de la Biblia, una diez mil vuelta de él, y así. No damos cuenta, ¿no? Y a veces, muchas veces, nosotros vemos eso aquí moverse. Hay una de las cosas que debemos cuidar, esas cosas no debemos dejar que corra, porque usted puede decir, yo no lo hago, pero al no estorbar eso, al no impedir eso, usted es culpable también. Porque si hay algo que debemos cuidar en nuestra fe, cuando alguien está construyendo una pared y luego de repente ve a alguien que está con una vara o tal vez una tabla buscando a ver, probar o derrumbar las paredes, alguien diría, ahí, sal de ahí, porque sé lo que me está costando trabajar eso y tú que lo derrumbes, eso me va a costar a mí que no me va a pagar, no me va a pagar nadie, aparte tengo que pagar yo porque es el desperdicio de material. Entonces, es lo mismo, hermano, cuando nosotros, si hay algo que debemos ser celosos es con la fe, porque por eso la Biblia advierte que en el tiempo del fin la gente no entendería eso y dijo que poca gente lo lograría, pero es por causa de mucho desinterés en el mundo de la fe, pero que la palabra de Dios al comer el libro pueda darnos el interés verdadero de estas cosas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta gran revelación, el cordero abre el sello, sí lo abre y vemos, nadie más puede abrirlo, ese es Cristo, es la palabra del Señor. El punto es cómo llega a la iglesia, sí, el cordero abre el libro, pero cómo llega a la iglesia, cómo llega a usted, cómo llega a mí, cómo va a llegar la revelación de los siete sellos, cómo va a venir, porque ahí tenemos la Biblia, sí, y la Biblia, lo primero que debemos entender es que la Biblia es un libro, ¿sí? La semana de la Biblia, la semana de Colombia de Tuluá, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, queremos mirar estas cosas. ¿Cómo es que llega a nosotros esto? Porque Dios lo abre, ¿sí? Dios abre este misterio. Y una de las primeras cosas de un cristiano que es sincero, de uno que se encuentra con Dios, ¿sí? Tiene que tomar lugar en él un entendimiento de lo que la Biblia es. Definitivamente, la Biblia es un libro cerrado y sellado, eso es lo que Dios le reveló a Daniel. Es un libro que solamente lo revelaría Dios en su tiempo, eso dijo en Hechos capítulo 2. Y cuando la Biblia dice si es un cristiano genuino y si realmente tiene un nuevo nacimiento y si él avanza y crece en su vida cristiana y llega a un nivel, al escalón de ciencia, fe virtud, a ciencia, ¿no? o a conocimiento. En el mensaje La Estatura de un Barón Perfecto voy a leerles un poquito porque estas son las cosas que deben tomar lugar en nosotros. El párrafo 164 del mensaje La Estatura de un Hombre Perfecto. El párrafo 164 dice así, usted dice, pues yo no sé qué tan correcta sea esta escritura ahora aquí está Hechos. Uno dice, bueno, esta escritura dice así pero no sé lo que signifique. Pues aquí está Hechos 238, yo no sé si se relaciona bien con Hechos de Mateo 28, 19, no lo sé. Pues no añada eso, dice, usted no lo tiene, usted no vaya a añadir eso a su vida cristiana. No vaya a añadir nada de lo cual usted no está seguro por la escritura. ¿Ven? ¿Qué hará? Dice, usted es por cuanto usted no tiene suficiente conocimiento aún para conocer acerca de Dios de que la Biblia no se contradice. O sea, lo primero que un cristiano se encuentra, mira la Biblia dice aquí pero no sé cómo será, no sé si esto cuadra con esto. Si usted dice lee la Biblia y al leer la Biblia encuentra algo que por ahí es confuso, no se entiende o una contradicción, simplemente no avance hasta que usted se asegure de que en la Biblia no hay contradicción. Sí, lo que debe establecerse en un cristiano es que en la Biblia no hay contradicción porque usted se encuentra con muchos, sí, le muestra del bautismo por ejemplo Mateo 28 y luego Hechos 2 ah no dice pues me quedo con lo que Jesús dice en vez de lo que Pedro dice y ambas cosas son en la Biblia, sí, pero hay creyentes que entiende que hay unas partes de la Biblia que valen más y otras partes que valen menos, es un gran error. Entonces, nos damos cuenta, dice que lo primero que tiene, si hay un conocimiento correcto de la palabra de Dios, él debe saber que la Biblia no se contradice, por lo tanto deje quieto todo aquello que tenga contradicción, no diga más al respecto. Porque es clásico, cualquier cosa que tenga duda yo no tengo por qué ve usted hacer correr eso, me hará daño a mí y hará daño a otros. Entonces, pero es cuando usted puede ver que la Escritura no se contradice, que usted puede decir y ver por la revelación de Dios que la palabra entera, escuche, que la palabra entera está escrita en misterios y únicamente el conocimiento de Dios o la ciencia de Dios lo puede revelar. O sea, es una de las cosas claves, la Biblia no se contradice, pero si es un libro de misterios completo, de Génesis y Apocalipsis y sólo la ciencia de Dios, sólo el conocimiento de Dios lo puede revelar. Cuando yo llego a ese concepto y a esa definición de la Biblia, entonces, recién estoy en una posición correcta para que Dios pueda obrar en mí. Pero cuando yo digo no, sí, esto yo lo puedo entender, esto rápido, sí, yo sé qué significa esto, tomo algo de la Biblia y rápido doy mi explicación, ¿no? Ese es algo muy triste, ¿sí? Para esa persona y para los que oyen porque definitivamente como hablábamos anoche hay algo que debe volver y vamos a no darnos cuenta que los ellos tienen ese objetivo, volver nuestros corazones a tener el debido respeto, la honra correcta, la reverencia correcta a la palabra de Dios y la acción correcta por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, podemos mirar que algo debe establecerse en el corazón de cada creyente, que la Biblia es un libro completo de misterio, no ha sido escrito por mente humana, es la mente de Dios, por lo tanto, sería atrevido que una mente humana lo va a captar, ¿sí? Pero yo al leer la Biblia me doy cuenta que Dios tiene un plan, no ha cambiado, nunca lo cambió, cada vez Dios enviaba, nunca envió de otra manera, envió a Moisés, un solo profeta, ¿sí? Envió a Juan el Bautista, un solo profeta, envió a Jeremías, envió a Elías, envió, siempre fue ese el plan de Dios y en este día no va a ser una excepción, entonces, cuando nosotros miramos que el plan de Dios en el tiempo del fin, le dijo a Daniel que sería revelar el misterio de Dios, le dijo a los apóstoles que sería conocer todas las razones, todo el plan de Dios, pero no les tocaba a ellos, cuando vemos esas cosas, entonces, si entendemos, el único que puede abrir los siete sellos, ya la Biblia da testimonio que no hay nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, pero dice que el Cordero, muy bien, el Cordero, Jesucristo, es el único que abre los sellos, pero ¿cómo? ¿a quién lo abre? Debemos decidir a quién lo abre, porque aparecerá uno, Dios, Dios me abrió, el Cordero me abrió el primer sello, por allá puede aparecer otro y decir, el Cordero me lo abrió, pero la misma Biblia muestra que el Cordero abre y lo que sigue al abrir de los sellos, una vez que el Cordero abre el libro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar ese libro abierto? Tome el libro y cómelo, ¿cómo yo lo puedo tomar el libro y comer de la mano del ángel? ¿Cómo? Tiene que ver una manera, ¿sí? No puedo tomar la Biblia y luego la revelación va a fluir hacia mí, Dios ha establecido la manera de que eso va a suceder, ¿sí? Y de esa manera cuando usted cree la Biblia jamás va a estar pensando que usted servía a Dios en la denominación, cuando usted cree la Biblia como es, jamás va a pensar que era cristiano en la denominación, ¿sí? Cuando usted cree la Biblia como es, jamás va a pensar que era cristiano cuando tenía la palabra en parte. Porque cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta que Dios abre el libro, los siete sellos y Juan se acerca a mirar, pero ¿cómo llega a la iglesia? Entonces encontramos escrituras como Apocalipsis 10 y como Apocalipsis 22 que la iglesia recibirá la palabra de Dios por la vía del ángel. de este séptimo ángel, ¿sí? Dios lo estableció de esa manera. Nosotros podemos probar, la cosa es hallar la manera en la que Dios va a obrar en el tiempo del fin. Porque nosotros no podemos acercarnos de cualquier manera, recuerde, solo hay cuatro formas de acercarse, es por el norte, por el sur, por el este y el oeste, es la única forma de acercarse a Dios. Porque esas eran puertas los cuatro seres vivientes. Esa era la forma en la que cualquiera que se acercaba, si se acercaba por el sur, así sea sureste, suroeste, la cosa que en el sur estaba Rubén. Si se acercaban por el norte, sea noreste, este, noroeste, ahí estaba Adán. Tenían que encontrarse, dependía por donde se acercaban y se encontraban con la unción que estaba establecido en esa hora. Entonces, cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, nos damos cuenta que nadie puede llegar a Dios si no pasa por la vía de los cuatro seres vivientes. Y si es los seres vivientes aquellos que están, si leemos Apocalipsis capítulo 4, una vez más, ¿cómo está establecido esto? Porque no se trata de decir, sí hermano, yo tengo el mensaje del séptimo ángel, tal vez tendrá los folletos, sí, pero sin la revelación porque la palabra de Dios es un libro que se cierra, se sella. Nos damos cuenta que estuvo sellado, Daniel leía, dijo, no, me abre nada, lo leo, lo estudio y sigue sellado. Así es la Biblia, la palabra viva. Sí, y nosotros podemos estar fuera pero pensando que estamos dentro, pero ¿cómo lo sabemos? Porque aquí la Biblia dice, el capítulo 4 de Apocalipsis, después miré aquí una puerta abierta en el cielo, la voz que oí, la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, hay aquí un trono establecido en el cielo y en el trono lo sentado. Dios empieza a mostrar la forma en la que él operaría en el tiempo del fin. Ahí está Dios en su trono, un solo trono y uno solo sentado y luego describe al que estaba sentado el cual era Cristo. Entonces dice que en el versículo 4 alrededor del trono había 24 ancianos vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos, trenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Observe, observe como la palabra Dios establece, delante del trono están las siete lámparas que son los siete mensajeros. ¿Sí? Los siete lámparas dicen las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora no hay siete espíritus pero era el mismo espíritu de Dios obrando en siete personas. ¿Sí? Entonces, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a la cristal y junto al trono, junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Junto al trono y alrededor del trono se da cuenta que para entrar dentro del trono están los cuatro seres vivientes y nos damos cuenta que estos siete estrellas han entrado dentro de los seres vivientes. Han entrado dentro de los seres vivientes. Entonces, nosotros, si nosotros entendemos el plan de Dios, la forma en la que Dios lo ha descrito, nosotros en este día para entrar al plan de Dios tendríamos que entrar dentro de los seres vivientes porque ahí está sucediendo la revelación, ahí está dándose la voz, ahí está revelándose el misterio, es dentro de los seres vivientes, es en el trono. Sí, dentro, en el trono, ahí es donde está, porque ¿dónde estaba el libro? En la mano del que estaba sentado en el trono. La revelación está sucediendo en el trono y para acceder ahí se requiere por la vía de los seres vivientes y nos damos cuenta que las siete estrellas ya están ahí, pero también nos damos cuenta que es la última estrella por la cual Dios hará la obra final para que la gente entre al trono de Dios. Y estas siete estrellas se movieron durante los dos mil años de iglesia bajo la unción de los cuatro seres vivientes. Se movieron bajo la unción de los cuatro seres vivientes. Tiempo, vamos a probar, que Pablo se movió, la unción de León era Pablo, Ireneo y Martín. Las primeras edades era la unción de León, dentro Colombo la unción del buey, luego la unción del hombre, Luteri y Wesley y ve entonces la unción disponible del águila estaba para el mundo de los pentecostales pero lo rechazaron. Entonces nos damos cuenta aquí cómo llegar a eso, cómo entrar ahí, cómo entrar ahí. Por eso la Biblia muestra que donde estuviera el cuerpo, Mateo 24 dice donde estuviera el cuerpo, dónde está el cuerpo, dónde estará saliendo, en el trono. Ahí se juntarán las águilas, se juntarán las águilas. Ahora, pero para juntarse dentro de la palabra de Dios, dentro del maná escondido que estaba en la gloria de Shekina, ahí estaba el maná. Se da cuenta que ese maná, ese maná en el lugar santísimo estaba, ve, cuidado por todos los seres vivientes que estaban ahí adentro. Usted tenía que entrar dentro de las tribus de Israel y luego tenía que entrar dentro de ese lugar santísimo. Eran las tribus de Israel en tipo, pero la real unción de los seres vivientes estaba en el mismo lugar santísimo y un sacerdote si entraba de la manera equivocada, de la manera errada, moría. Lo mismo hoy, no ha cambiado Dios, así de severo y así de celoso es con su palabra. Por eso, ni un hipócrita, ni un fingidor, ni un tibio, ni un mediocre, ni un arrogante va a entrar ahí. Eso debe quedar claro para nosotros. No va a entrar ahí, puede estar alrededor diez mil años y no entrará. No entrará porque no hay, ve usted, nada que se les escape a estos guardias. No dejarán entrar nada, por eso dice esa ciudad tiene puertas y ahí no entra nada inmundo, nada que hace abominación, nada que hace mentira. Nada. La gente puede gritar que está dentro, pero vamos a mirar mientras entramos al libro, mientras comemos el libro, vamos nosotros a mirar el efecto del que está dentro, la forma, el lenguaje, la actitud del que está dentro. Sí, por la Biblia, no es porque ay yo lo siento hermano, siento un fuego, siento esto, siento lo otro. Miramos por las características, Dios ha identificado por sus características. Por eso venimos nosotros a examinar, no venimos con soberbia como Pablo venía a la palabra de Dios. Pablo dijo yo, vengo, nunca con la pretensión de ya haberlo alcanzado. Así venía Pablo a la palabra de Dios. Y todo lo que había hecho, todos los logros, sí, tremendos que había hecho, eso no lo consideraba como algo importante. Y nosotros pues, que hemos hecho logros para el otro lado incluso, sí, nada que para Dios, logros para el otro lado y todavía a veces mis soberbios. ¿Se da cuenta? Entonces, debe entenderse la actitud correcta, es muy importante. Entonces, cuando nosotros miramos esto aquí, vamos a darnos cuenta la forma de entrar ahí, la forma que lo ha establecido y la forma que yo lo he establecido para este día es la misma para todas las edades, es la misma por toda la Biblia. No hay otra, no hay otra manera en la que Dios pueda hacer las cosas. Entonces, cuando miramos estas cosas nos damos cuenta, que este mensajero nos damos cuenta en la Biblia que cuando Dios en el Antiguo Testamento observe aquí, ¿dónde están las siete lámparas? Delante del trono, ese es el lugar santísimo. Pero usted mira en el Antiguo Testamento, en el templo, ¿dónde estaban las siete lámparas? ¿Dónde estaba el candelabro? En el lugar santo. Eso es para mostrar que las edades de la iglesia se movieron fuera del lugar santísimo, por eso que no tenían acceso a toda la palabra de Dios. Pero al final, como dijo Pablo, ninguno de ellos será justificado sin la gente que esté en el fin. Al final nos damos cuenta que la obra de Dios los ha llevado delante del trono a todas las edades de la iglesia, tipificado en las siete lámparas ahí, en las siete candeleros, en los siete espíritus, en esas siete lámparas. Porque hay una obra que sucede aquí. Entonces, cuando vemos estas cosas queremos mirar de lo que se trata, ¿cómo es que leímos aquí? ¿Cómo es que leímos aquí el mensaje de Belando a Dios? donde el profeta dice el objetivo del mensaje, ¿no? Voy a ver el Deblamiento de Dios párrafo 335 para captar. El profeta entendía que entendía de lo que era su ministerio, el hermano branja. O sea, el párrafo 335 dice, pero, ¿qué es lo que debe suceder en los últimos días? ¿Qué debe suceder? ¿Qué es revelar? Traer a manifestación. Entonces, ¿qué debe hacer Malaquías 4? ¿No? El profeta bajo la unción de Elías, ¿qué debe hacer? Apartar el pueblo, de apartar del pueblo la piedra de tropiezo, derribar tradiciones, escucha esto, y revelar el pan con la gloria Shekina. Eso es un lugar santísimo. Entonces, le dice, ¿va a revelar el pan? Va a revelar la palabra de Dios que sale del trono, que sale de dentro de los querubines, que sale de dentro de los seres vivientes. Él entiende para qué Dios lo llamó, por la escritura, por la palabra de Dios, por el plan de Dios, por la forma de hablar de Dios. Para eso, tiene que apartar al pueblo de toda tradición, de toda confusión, de todo lo que es tropiezo, derribar todas sus tradiciones, pero luego, revelar el pan con la gloria Shekina. ¿Sí? Ese es el alimento provisto para el tiempo del fin. Por eso, está disponible, pero se requiere la forma y el plan de Dios para entrar en él. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y de qué se trata los siete sellos? Permítame adelantar, los siete sellos, ¿de qué se trata? Usted va a mirar de qué se trata, ve usted, la revelación de toda la batalla de Satanás para impedir que la gente reciba el mensaje enviado de Dios para entrar en la gloria Shekina, para entrar en vida eterna. Todo el plan de Satanás en el tiempo del fin será para combatir una sola cosa, la obra que Dios hace en el tiempo del fin por su mensajero. De eso se trata los siete sellos. Por eso, cuando usted mire el séptimo sello, dice, ¿de qué se trata? Son tres cosas, una ayer, ese era el sexto sello, las siete trompetas, una hoy, dice, ¿quiera? Su ministerio, la espada en la mano. Y la otra, que son los siete truenos, el engaje desconocido, es el abrir de toda la Biblia. Él sabía esas cosas y eso es lo que nos impresiona, eso es lo que impresiona a nuestro corazón. Un hombre que sabía su posición en la palabra, que sabía la posición tan alta que Dios le había dado y mantenerse humilde. Definitivamente, eso es para mostrar solo a aquellos que entrarán. Solo a esos entrarán. Porque piénselo, a veces nosotros que no hemos hecho nada, pero los soberanos, pues hermano, ¿sí? Es terrible y eso es lo que nunca entrarán. Nunca entrarán, no se preocupe, nunca entrarán. Eso está escrito en la Biblia. Porque Dios ha determinado que todos los soberbios solo son paja para el fuego. ¿Sí? Entonces, eso está en Malaquías 4. Entonces, cuando miramos nosotros estas escrituras y el profeta entiende de que es lo que se trata su mensaje de revelar, de dar a conocer el pan que está bajo la gloria de Shakina. Eso es un lugar santísimo. ¿Sí? ¿Y cómo va a tomar lugar esas cosas? ¿Cómo va a llevarse a cabo? ¿Cómo va a desenvolverse? Es ahí donde estábamos mirando el sermón anterior. Y en el tiempo del fin, ¿qué va a pasar? Voy a leerles el mensaje de los surgidos de los últimos días. Voy a leerles el párrafo 333. La escena del tiempo del fin. Las cosas que van a suceder. Lo vamos a ver en la Biblia y lo vamos a ver en el mensaje. Para que de esa manera usted vea a entender por qué el plan de Dios es así. El plan de Dios simplemente ya está registrado en la Biblia. Tempificado en la Biblia. Profetizado en la Biblia. Pero ¿cómo va a llevarse a cabo? Párrafo 333 del mensaje de los surgidos del tiempo del fin. Párrafo 333. Por eso digo, estamos estudiando minuciosamente. Tome sus notas. Estudie minuciosamente. Quién sabe nunca volvemos a repetir un sermón. ¿Sí? Y definitivamente usted va a responder por la palabra de Dios y lo va a hacer de una manera individual. Aquí nos podemos ayudar. Y queremos aprovechar el esfuerzo que cada hermano hace. Que usted sea diligente en ello. Depende de usted. Depende de cada persona. El éxito de él y Dios depende de él mismo. Entonces, observe. Aquí dice, estamos dando muchos datos. Aquí dice, párrafo 333. Hay tres cosas que vamos a decir antes de terminar. Este es el fin. Quiero que escuchen muy bien mientras acabamos. Tres cosas. Recuerden, tres cosas han sido cumplidas. Tres cosas están ante ustedes ahora. Tres. Primero. Primero. Antes que el mundo termine. Tres cosas van a estar aquí como evidencia de lo que nosotros podemos mirar y saber tomar nuestro lugar. Tres cosas que van a suceder mundialmente. Tres cosas mayores. Alrededor de eso más. Primero. El mundo está en una condición semejante a Sodoma. Jesús dijo que sucedería. Ese es Lucas 17. Ese es Génesis 18. ¿Sí? Una condición semejante a Sodoma. Jesús dijo que así sucedería. Fíjense en la perversión. Nuestra mujer es procurando portarse como hombres y nuestros hombres procurando portarse como mujeres afeminados, podridos, sucios y vulgares endemoniados si no lo saben. La Biblia dijo que eso sucedería y ahí es donde está. Son tres cosas que deberían estar en la tierra. Y pues no hay que ser tan súper sabio para saber que esta cosa está en la tierra. La primera. Está en la tierra. Está en la tierra de una manera tan alta que están presionando por leyes, están en el gobierno, están en el malgada y va a ir todo. Pero eso debe estar en la tierra. ¿Sí? Es una de las primeras que tiene que estar, es una de las cosas que tiene que estar en esa condición. Porque este mensaje que va a venir, ¿sí? Es para una batalla total, es para terminar todas las cosas. No es cualquier cosa. Por eso que es algo que estaba tan escondido. Dios hizo una obra con sus mensajeros. Dios hizo una obra con Moisés, hizo una obra con Elías, hizo una obra con cada uno. Pero la obra que Dios hace en el tiempo del fin, es para acabar con todas las cosas. Es para volver otra vez a la eternidad. Por lo tanto, se requiere que nosotros miremos por la Biblia las cosas que van a estar aquí en la tierra en el tiempo del fin. Una, dice, que estará la gente, la gente, y esa unción estará en la gente como en la condición de Sodom y Gomorra. Una unción de inmoralidad. Definitivamente no hay que ser sabios para darnos cuenta que eso no puede negar nadie. Está ahí. Ahora, ambas cosas son natural y espiritual. Sí, son en la esfera natural y en la espiritual. Claro, es más difícil verlo, pero por sus características rápido lo podemos ver en el mundo de la iglesia. Pero esta cosa es la primera que está. Entonces, segundo, son tres cosas. La segunda, en segundo lugar, es en aquella hora, según la escritura, que Hanes y Jambres aparecerán. Entonces, si esté el mundo como Sodom y Gomorra en esa condición, listo para el juicio, ¿de qué se trata? El mundo tiene que entrar en una condición de destrucción, en una condición de fin, en una condición de juicio. En el lado natural. Sí, y en el lado espiritual, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Para arruinarlos, para aniquilarlos en la esfera espiritual, para que, porque toda persona puede caer en la condición que caiga, pero, Jesús pagó el precio y derramó su sangre para sacarlos de cualquier condición en la que puedan estar. Pero en esa hora va a ser suelta una unción para que les dé gusto estar en la condición tan honda en la que han caído. Y esa es la unción de Hanes y Jambres. Estarán en la tierra. Pregunta, ¿lo puede ver? ¿Lo puede ver realmente? ¿Lo puede señalar? ¿Lo puede identificar? Así como la primera, rápido se identifica. Pero dice, es en aquella hora, es en aquella hora, según la escritura, que Hanes y Jambres aparecerían. ¿Sí? Son tres cosas que deben estar aquí. ¿Y cuál es la tercera? Entonces, en tercer lugar, es en aquella misma hora en que el Hijo del Hombre ha de ser revelado. Tres cosas. La revelación del Hijo del Hombre, la aparición en escena de Hanes y Jambres, y luego el mundo como Sodom y Gomorra, ambas tres cosas, ¿sí? Es un mundo muy amplio. Porque si nosotros nos damos cuenta que son los días de Sodom y Gomorra, también son los días de Elohim, son los días del Juez Supremo del Cielo y de la Tierra. Son los días de unión y compañerismo de Abraham con Dios. Son los días de la revelación del misterio de Dios hacia Abraham. Pero si son los días de Hanes y Jambres, son los días de Moisés. Son los días de los hombres, amadores de sí mismos, soberios, antiguos, son los días de las mujeres cargadas de diversos pecados. Son los días, ¿ve usted? De esta gente con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Ambas cosas tienen, todas las tres cosas deben estar, pero es un mundo muy amplio cada una de ellas. Pero en esos días es la revelación del Hijo del Hombre. Entonces son los días de Lucas 17, Lucas 17 junto a las dos cosas. Será como los días de Sodoma, entonces el Hijo del Hombre se la revelará. ¿Verelo ahí en la manifestación del Hijo del Hombre? El profeta no está hablando algo solamente porque se le ocurre. Él no es alguien que dice, ay hermano, el Espíritu Santo me está revelando y me está diciendo esto y me está diciendo lo otro. Me dice, hijo te amo y tú ya estás listo para el rapto y tú tienes ya el sello de Dios y bueno, tantas cosas que puede venir que nos haría fanfarronear. Pero él está hablando de estas cosas porque lo ve en la Escritura. ¿Sí? Lo entrenó tanto Dios de tal manera que ahora el valor más alto y lo que debería hacer correr era lo que la Escritura contenía. Entonces, estas tres cosas deben estar aquí en la Tierra. Si se trata del tiempo del fin y si se trata de que va a estar en escena el séptimo ángel, espere, espere. No podemos decir el séptimo ángel ya está aquí por así, por así, porque hay ciertas cosas para que este séptimo ángel esté aquí. Ciertos requisitos que tiene que estar en la Tierra para que el séptimo ángel esté aquí. Y en estas tres cosas que vemos no puede aparecer el séptimo ángel solamente porque los días están como su amigo Morra. Tampoco puede aparecer cuando viene Hanes y Jambres solamente. ¿Se da cuenta? Porque tiene que juntarse en ese día la manifestación del Hijo del Hombre que tiene que ser la hora. Tiene que ser la hora. Por eso se da cuenta que la unción de Hanes y Jambres si usted lo mira ellos se mueven en Egipto. ¿Sí? Ellos se mueven en Egipto ellos no pueden entrar a Canaán. Entonces cuando miramos estas cosas si usted sigue leyendo leyendo dice en el párrafo 3.37 ahí está estas tres cosas ¿de qué habla? El creyente el manufacturado y el incrédulo. Tres cosas. ¿Sí? Esto producirá el creyente el manufacturado y el incrédulo. Entonces ¿qué es? Ahí está la palabra genuino haciendo vindicada el creyente. Ahí está el creyente manufacturado personificando la palabra. Ambas cosas el genuino creyente y el manufacturado ambas cosas son en el mensaje. ¿Sí? Pero dice ahí está el incrédulo rechazando la palabra completamente. ¿Se da cuenta? Ah. Nosotros encontramos esas tres cosas en la esfera natural lo encontramos en la esfera de la profecía lo encontramos en la esfera espiritual aquí. Encontramos gente que ve usted mientras les habla de la gracia mientras les habla del mensaje pero que no haga protagonista. ¿Sí? El séptimo ángel bien pero cuando empieza a mostrarse la revelación del hijo del hombre como alimento San Juan 6 cuando se empezó a hablar que el hijo del hombre es el pan el pan de la gloria Shekina el maná que desciende del cielo la verdadera bebida que es su sangre y la verdadera comida que es su carne el incrédulo no entra a eso ¿Sí? El incrédulo de una manera general es aquel que no puede aceptar para nada la manifestación del hijo del hombre no puede él no puede ir ahí porque cuando se empezó a revelar Jesucristo en San Juan 6 de la manifestación del hijo del hombre lo dejaron la manifestación del hijo del hombre como pan del cielo como alimento como el pan que desciende del cielo ahí lo abandonaron esos eran los 70 los incrédulos ¿Se da cuenta? gente que le gusta echar afuera demonios gente que solamente ve usted vieron a Jesús como un predicador como uno que lidere el mover de Dios bien pero cuando el hijo ahora tienen que comer del hijo del hombre no ahí no pudieron ¿Se da cuenta? encontramos que todo aquel denominacional cuando usted le presenta el mensajero hasta ahí nomás termina todo ¿Si? el mundo de la incredulidad está moviéndose ahí en la esfera de la denominación pero en la esfera del manufacturado y la esfera del genuino creyente está moviéndose en la esfera del mensaje usted puede ver esas cosas que Judas quedó hasta el final pero los otros se fueron rápidamente así es cada el incrédulo ¿Ve? cuando usted le presentará la manifestación del hijo del hombre él no puede ellos se van usted puede leer eso en San Juan capítulo 6 entonces miremos estas cosas como van a venir a escena para ver si nosotros realmente hemos acertado hemos creído por eso le digo si usted realmente va a creer a alguien es cuando a mí yo vi en el mensaje vi en el folleto el bautismo no puede ser ¿Si? pero no puede ser el bautismo así pues tomé mi concordancia tomé todo y fui por toda la Biblia mirando el bautismo mirando a todos sus tipos no puede ser ¿Cómo puede el mundo? todo puede estar mal al final una lucha y hasta que al final uno entiende la Biblia dice la verdad ¿Si? la Biblia dice la verdad pero luego al costado la revelación de que Dios es uno no puede ser no se trata de decir si, si yo creo en el bautismo si realmente lo creo usted le lleva a estudiar si posible pierde el sueño ¿Sabe por qué? porque usted dice voy a renunciar a una doctrina voy a renunciar a un tipo de fe y aceptar esto así por así ¿Qué tal si fallo? todo aquel que va a aceptar algo se irá muy adentro en el tema no solo decir creer no solo decir amén él se irá muy adentro en la escritura en ese tema él no quiere fallar si es que si es sincero con él si irá si amanecerá otra vez estudiando porque dirá cierto tengo que bautizarme pero vamos a ver si es así y si alguien me preguntara de ese tema hermano tendría que estar bien entrenado si algo yo digo que creo en todo lo que yo que digo que creo y si me preguntan el tema yo tengo que estar bien profundizando eso es si yo creo realmente cuando yo me di cuenta que no había una trinidad no puede ser uno se va muy adentro en toda la biblia si muy adentro porque no puedo yo dejar que se establezca en mi algo que no lo he probado lo he examinado recuerde mi destino eterno cuando usted dice si yo creo que el mensajero usted será muy adentro en toda la escritura ah si ya lo creo eso cuando cuando usted oye pero crees esto si 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 yo creo para que no se sienta mal la persona si para que no se sienta mal pero en realidad no me importa pero ya que me deje en paz hay que decirle que si ya si hay que decirle que está bien si así es mucha gente hipócrita pero en este caso hipócrita con Dios si si yo creo yo creo el mensajero pero pero conoces el tema si no lo conoce todo el tema que usted no lo conoce todo el tema que usted no lo maneja bien en la biblia simplemente es porque usted no lo cree aunque diga que lo cree porque si le pudiera examinar hermano tú crees eso muéstramelo si tú lo crees significa que tú ya lo has examinado lo has probado lo has visto vindicado te has asegurado que así es pues ayúdeme a creer a mí esto no es bueno que mal que es cuatro que apocalipsis siete que esto que el otro no queremos vamos a rodear no queremos nosotros engañarnos si no podemos tener fe en aquello que no lo podemos ver bien vindicado y establecido en la palabra de Dios si no somos como el estilo de denominación ah si que por esto que por esto muéstrame la biblia por allá de estar si es una mente denominacional es una unción que vino de su origen es Oral Roberts y Billy Graham es Hannes y Jambres si si estamos viendo aquí esas unciones y sus características están definidas en la biblia por más que el pato el pato quiera decir yo soy pavo real él podrá decirlo pero todos los que lo ven y conocen patos dirán pobre patito tan loco si y tratará tal vez de hacer sus plumas y estirarlo y dársela de pavo real usted simplemente sabe que es un pato payaso nomás que quiere haciendo reír tal vez haciendo chistes así es cuando alguien ve usted trata de decir hacer que cree algo y hablar algo y si no lo puede vindicar en la vida como va a creer porque la fe la fe genuina la fe verdadera reposa en la palabra de Dios está establecida en la palabra de Dios fuera de eso no es fe porque fe es revelación y revelación no puede fluir fuera de la palabra de Dios por eso hermano usted debe entender realmente creo el mensaje si usted no puede decir que lo cree y si no lo examinó no se profundizó en ello es tremendo cuando uno presenta por primera vez yo no quiero fallar no quiero decir hermano ya bautíceme a ver quien sabe si es así uno se va muy adentro en la escritura si es posible no duerme y no chiquiera asegurar si toma y alia por ahí si una contradicción o algo si y consulta y va acá y va a ver no hermano háblame muy bien hábleme aquí porque el bautismo aquí porque esto y porque pablo dijo esto no mira no te metas ahí que nadie entiende gracias se da cuenta porque no queremos fallar no queremos jugar con nuestra fe por eso como le digo ah si 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 está bien oye tú que dices eso si si bien bien pero usted ni se informa ni sabe a veces de lo que están hablando pero bueno por quedar bien pero en este caso nos convertimos así con Dios si si señor amén gloria a Dios y no le interesa a usted ir y examinar el tema entonces en ese caso nosotros seríamos hipócritas pero con Dios con la gente al fin y al cabo ni cuenta porque ellos no van a responder por usted si pero usted va a decirle a Dios ah tú me decías que crees pruébamelo si porque crees eso entonces es ahí donde nosotros queremos mirar por la palabra de Dios estos temas que van a pasar aquí siendo que estas tres cosas y en eso queremos entrarnos y usted va a ver que de eso se trata el sello de eso se trata el primer sello exactamente de eso se trata el primer sello y el segundo y el tercero porque esas son las tres cosas solo que Dios en los sellos lo hace más mínimo lo da más detalles y vamos a ver pero si nosotros nos entramos aquí que este ministerio del hijo del hombre de la revelación del hijo del hombre vino en tres etapas vino también en tres etapas porque hay mucha gente si 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 yo acepto la revelación del hijo del hombre pero en que etapa se da cuenta en la etapa donde solamente hay milagros hay sanidades hay una atmósfera tremenda donde lloramos donde cantamos donde adoramos y donde gente se sana o tal vez en la etapa donde el desayunamiento viene en escena y es tan tremendo si o en la etapa donde usted entra al trono la tercera etapa es entrar dentro del trono la única manera de que usted esté en la tercera etapa es que usted entró dentro del trono de que era la tercera etapa que era el tercer jalón les pade en la mano dijo este es el tercer jalón para el profeta y para cualquiera y entre ahí entonces miremos un poquito aquí retrocedamos al párrafo 330 del mismo mensaje que estábamos leyendo últimamente de los ungidos de los últimos días párrafo 330 noten el mismo día cuando este mensajero no cuando él comienza sino cuando él comienza a declarar su mensaje la primera etapa sanidad la segunda etapa profetizando pero la tercera etapa la apertura de la palabra la revelación de los misterios eso se trata la tercera etapa la apertura de la palabra que es la tercera etapa la revelación de los misterios ahora escuchen no hay oficio más elevado que el de los profetas para revelar la palabra pero la única manera en que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra y recuerden que la tercera etapa fue la apertura de aquellos siete sellos para revelar la verdad escondida que ha estado sellada en la palabra esto nos parece algo sencillo pero examinémoslo la verdad que ha estado escondida en la palabra de Dios como le dijimos al principio cada parte de la Biblia es un libro de misterio cada verdad de la Biblia contiene misterios secretos el plan de Dios entonces ¿de qué se trata la palabra de Dios? de la revelación de lo que ha estado escondido en la Biblia exactamente eso es lo que se va a personificar la revelación del misterio escondido de la Biblia de todo lo que contiene la Biblia se va a personificar su significado de lo que contiene la Biblia ¿se da cuenta que se personificó el significado del bautismo? ah ya dijo el bautismo si, si el hombre para el Espíritu Santo se tomó una escritura de un solo texto y se hizo una doctrina y se dispersió por el mundo entero se dispersió y eso no era el significado del bautismo realmente se dispersió el significado de lo que significaba la evidencia de tener el Espíritu Santo se dispersió el significado de lo que era nuevo nacimiento de lo que era ser un cristiano de lo que era tener mi nombre en el libro de la vida todas esas cosas la gente toma la escritura repite esta oración conmigo di Señor perdóname me arrepiento y escribe mi nombre en el libro de la vida amén y listo ya está tu nombre en el libro de la vida es el significado que se empezó y se sembró a los creyentes pero se da cuenta que viene el profeta y dice muy bien examinemos si Dios está escribiendo nombres Dios empezó a revelar el significado de cada tema hay aquí en la tierra la personificación de lo que significa lo que contiene la escritura está en la tierra y esparcido y mientras nosotros no tengamos el significado correcto seguirá nuestra vida sin cambiar no podrá ser fe correcta entonces nosotros podemos mirar como ellos han establecido su significado hay una forma en la Biblia que revela como Dios traerá a escena un predicador como Dios traerá a escena apóstoles profetas evangelistas pastores la Biblia dice como lo traerá pero ellos han hecho su propio significado hicieron la denominación su escuela dijeron nosotros podemos cumplir nosotros somos aquel ya no es Cristo o es Cristo en nosotros traiendo a escena toma el título eres evangelista tú para apóstol tú para profeta tú para maestro la gente salió de la denominación si pero salió con la misma unción salió con la misma arrogancia y la misma altivez y la misma soberbia es decir te doy el título de maestro tú tienes mucho ánimo te voy a dar el título de evangelista a ver tú el Señor me revela tú eres medio profeta muy bien tienes el título de profeta es la misma es el mismo sistema diabólico denominacional de dársela a usted en su arrogancia de que ellos pueden traer a escena ministros si quien te ordenó si bajo que bajo que ministerio estás trabajando si se dan cuenta ellos ya tienen un significado de como un ministro de Dios viene de escena pero han ido a la Biblia para examinar como es eso como es ese tema han ido a la Biblia para examinar los requisitos no les importa el significado de la Biblia porque ya les vino a su munción la personificación de la revelación de lo que la Biblia contiene está en la tierra hoy se da cuenta está en la tierra hoy eso es como alguien preguntaba hermano como es una hermana como es una hermana que ah como es una hermana tiene esposo pero no está casada como tiene esposo y no está casada ah no es que dice vive con con su esposo pero no está casada como es eso se da cuenta que ese ese pensamiento de que la persona mientras no haya celebrado allá la ceremonia mientras el juez no firmó mientras no tenga los documentos según el mundo denominacional según un pensamiento que subió del infierno dice esta persona sigue tenga adulterio no está casada ¿de dónde ha sacado de la Biblia eso? se da cuenta todos esos conceptos y la gente ya está en el mensaje y sigue pensando así no se ha lavado todavía no porque no cree todavía el mensaje ¿por qué? porque no examinó si Dios envió un mensajero ¿cómo le envió y para qué le envió? ¿cómo puede? hermano piénselo hasta son abuelitos tienen nietos y todavía no están casados porque no tienen el documento del juez ¿pueden mostrarme en el mensaje eso? ¿de dónde se lo han sacado? ¿en qué mensaje han hallado eso? no, dicen que creen nomás pero siguen con sus ideas siguen con sus pensamientos ¿se da cuenta? ¿cómo puede Dios hacer algo con la gente así? soy sobre todo mostrando a algunos si hay algo que nosotros vea usted no podemos avanzar es porque todavía arrastramos el significado falso de la revelación de la imitación de la revelación verdadera que Dios ha traído en este día su personificación de eso han traído un significado falso de cada verdad de la Biblia porque el creyente no ha tomado la decisión de no aceptar nada que no vea que está viniendo por la vía que Dios estableció eso es su mensajero por eso dice ¿de qué se trata el ministerio del séptimo ángel? son tres etapas pero ¿de qué se trata la tercera etapa? estoy leyéndonos aquí se trata de la apertura de la palabra de Dios se trata de la apertura de los siete sellos para revelar la verdad escondida que ha estado sellada en la palabra ah cuando alguien cree eso hermano cada tema yo no me lo creo no me importa quien diga no me importa si miles de denominacionales se lo dicen ¿si? porque ellos si tienen su entendimiento y seguro porque a ellos les viene un entendimiento de acuerdo una unción como una hermanita decía hermano yo todavía no me puedo bautizar porque porque mi marido no quiere casarse y dice que me piden para bautizarme me piden el certificado de matrimonio ¿si? ya tenía como 15 años 20 años en iglesia y no lo bautizaba porque mi marido era del mundo pues si quiero bautizarme no 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 hermana tienes que tener certificado si no estás casada no puedes casarte no puedes bautizarte ¿si? y la hermana lloraba y todo lo que ¿qué? cuando uno piensa en la denominación en el mensaje ¿sabe por qué? tal como dice el libro de Judas Satanás dice ha infiltrado gente al mensaje para atacar y batallar la fe del creyente ¿si? para que usted tenga el concepto equivocado de las cosas lo que usted piensa piensa que como es lo puede probar si usted cree algo es porque eso significa que usted lo examinó en toda la Biblia que usted lo examinó con el mensaje que Dios envió para recién poder creerlo ¿cómo puede creer algo? si uno lo examinó si uno lo probó si uno examinó la fuente de donde viene ¿quién lo dijo? y si es que esté en la Biblia si esté en el mensaje ¿cómo podemos tener algo que no lo podemos probar? ¿cómo podemos creer algo que no lo podemos probar? esa es la personificación del cristianismo esa es la unción de Janis y Jambres que estará en la tierra y así está todo lo que la gente hoy cree no se lo pueden probar mi iglesia dice mi pastor dice y toda la confianza se ha volcado en su propio sentir en su iglesia en su predicador y la confianza en la obra que Dios ha hecho por su palabra no es tenida en cuenta no es tomada en cuenta y la gente se está perdiendo el beneficio de la obra que Dios está haciendo y no estamos hablando solo allá en el mundo denominacional estamos hablando aquí en el mundo del mensaje todavía la gente por eso no podría usted lavarse de las cosas que usted cree si usted no va y lo examina por la Biblia cada verdad que usted piensa que es así lo ha examinado lo ha probado que es escritural estamos nosotros probando esas cosas ¿ve? el hermano que tiene que tener el documento solo para probar eso permítame mostrarles en el mensaje preguntas y respuestas tres de 30 de agosto de 1964 30 de agosto de 1964 se dan cuenta que muchos cargan este concepto todavía y le dan tanto crédito que el juez que el documento ser el juez ser el alcalde quien la cosa que ese documento le dan mucho valor y una vez que ya se casaron ya tienen eso ahora si pueden bautizarse ahora si ya no están en adulterio ahora si a esto ahora si lo otro ¿de donde han sacado esa enseñanza? si piénselo hay gente que dice fulano es pastor le examinó sus requisitos acaso no nos advierte la Biblia que no creas a todo espíritu no nos dice la Biblia probar cada espíritu fulano es pastor a ver examinemos si lo es porque la Biblia me manda no creas a todo espíritu acaso no dice la Biblia que es una característica que yo se exaltaba en eso que probaban a los que decían ser apóstoles yo soy cristiano pues examinemos por sus características entonces examinamos cada verdad permítame mostrarle esto aquí esa es la pregunta 342 pero es el párrafo 154 donde va a dar la respuesta en el párrafo 154 si quiere la pregunta es la pregunta 342 el párrafo 154 de preguntas y respuestas parte 3 del 30 de agosto del 1964 30 del 8 del 64 muy bien con esos datos ya podemos leer pregunta 342 nosotros fuimos casados hace 21 años por el juez de paz es la pregunta fue erróneo estuvo bien fuimos casados dice por el juez de paz el párrafo dice si fue erróneo que usted hiciera eso ah no es que es un requisito para que la persona ya no tenga adulterio no es que es un requisito para bautizarse se da cuenta ah hermano fuimos allá nos casamos buscamos entrar de matrimonio y buscamos que nos case el juez allá fue erróneo si fue erróneo que usted hiciera eso porque el matrimonio debe efectuarse en la casa de Dios pero siendo que usted está casado esto es cuando usted realmente está casado usted está casado cuando hacen los votos el uno al otro ah si el juez es el que te casó no vale eso no cuenta dijo quien quien los casó eso es erróneo porque realmente lo que los va a casar es el voto que usted y él se dan ante Dios pero se da cuenta como la gente corre con estos conceptos hermanos si hay algo para que nosotros de que se trata comer el libro se trata de que no vamos a aceptar nada en nosotros sino primero no lo hemos examinado nosotros por la palabra de Dios no nos hemos asegurado no lo hemos probado para atrás para adelante y no hay forma de que esté fuera de la escritura de que es 100% escritural entonces usted lo acepta entonces nosotros no podemos decir que aceptamos este mensajero si no lo examinamos en su ministerio porque estas cosas que dice y este tipo de enseñanza no lo da ningún teólogo no lo da ninguna religión no lo da ninguna iglesia y sabe dicen está mal porque así no enseña así no es así no es está mal si está mal de acuerdo al concepto de ellos y así no es de acuerdo a la revelación de ellos pero por la Biblia a quien Dios le revelaría lo que realmente significa el contenido de la Biblia debemos ser sinceros en ello por eso dice usted siendo que está casado eso es cuando usted está realmente casado usted está casado cuando hacen los votos el uno al otro cuando se prometen el uno al otro que ustedes aceptan el uno al otro porque el juez pudiera darles a ustedes una licencia para que vivan aquí en la tierra una licencia esos son términos legales de este mundo de vivir juntos como esposa y esposa y aún sin ser esposo y esposa solo vivir juntos el juez puede darles eso pero cuando usted le promete a esa muchacha y usted le promete a ese hombre que usted vivirá fiel a él y usted lo toma como esposo entonces ustedes están casados en ese momento ¿se da cuenta? ah no vamos a casarnos vamos acá cuando ya nos dicen marina y mujer y todo eso eso es la ceremonia que hace acá el predicador y la otra ceremonia que hace el juez pero eso realmente es lo que cuenta que de la que Dios cuando Dios dice están casados cuando Dios dice a ver señor estamos casados a ver a ver dame el documento del juez o a ver a ver la ceremonia que el pastor ha hecho ¿qué tal si es un pastor falso? la ceremonia es un testimonio ante la iglesia y el otro es un testimonio ante las leyes de afuera de esa tierra pero realmente ¿dónde se efectuó el matrimonio? ah miremos según la Biblia no aceptemos nada porque lo oímos porque hay revelación en este día que personifica la real revelación de todo teme en la Biblia ¿se da cuenta? dice el párrafo 155 aún en la antigua Biblia en la antigua Biblia si un hombre estaba desposado con una doncella ustedes conocen las leyes era lo mismo ve que un adulterio cuando él prometía eso era eso era todo su palabra es la que valía en el antiguo testamento no había ley no había que firmar aquí hay que firmar allá en el antiguo testamento la palabra de la persona tenía mucho valor porque la persona Dios creó que el hombre sea su imagen y semejanza ¿qué es lo que vale para Dios? su palabra ¿sí? por eso un joven no puede estar ah por si acaso no, no tiene que examinar bien ¿lo has examinado? ¿lo conoces? ay es que lo amo ¿lo conoces? no puedes amar lo que no conoces hermano no, no nos engañemos nada usted puede creer ni amar que no conozca ah que lo miró que le gustó que algo se activa son uniones pues que también operan allá afuera usted tiene que examinar minuciosamente es en todo eso por eso dice ve voy a leer el mensaje preguntas y respuestas dos recuerde estamos entrando en ese tema porque este es un tema tan común que tiene que ver con la gente y mientras como tiene que ver con las personas pues la gente si le importa pero eso es para mostrar esto es para mostrar que la enseñanza que Dios dio por este mensajero no va a cuadrar con el concepto de nadie porque todo el mundo tiene su propio concepto y mucha gente en el mensaje que vergüenza le debería dar que se llaman creyentes del mensaje y sigan con el pensamiento de la denominación cuando la enseñanza ya está dada de cada tema ya está dado ya está dado ay hermano pero no me parecía cierto nos va a descuadrar a nosotros mismos porque tenemos nuestra mente distorsionada estamos mal estamos en amnesia necesitamos un arreglo en toda área de nuestra vida una transformación y un cambio de tal manera que nada de lo viejo va a quedar todo lo que Dios va a establecer es nuevo extraño para la mente natural pero porque lo aceptamos porque vemos de donde está viniendo porque vemos por la palabra de Dios nosotros no podemos aceptar cualquiera porque Dios tiene una obra en el tiempo del fin y es un mensajero no dos no tres uno como Moisés entonces si vemos quien es entonces quiero oír su explicación de cada tema de la Biblia y lo voy a aceptar porque primero examino si es o no es y si es va a hacer lo que la Biblia dice que haría entonces si este no es el mensajero quien es si y si el no es y otro es pues revelame las siete edades hermano pues revelame las fechas de las edades pues revelame cada mensajero de cada edad pues revelame los siete sellos entonces no se trata de decir haz que yo soy pues revelame lo que es la Biblia porque la obra en el tiempo del fin son dos cosas específicamente restauración de todas las verdades que se perdió de la primera edad y revelación del misterio de Dios revelación y restauración eso son dos cosas en el tiempo del fin y cuando vemos que hay alguien aquí que asumió ese reto ese desafío y tuvo la fe para ello entonces como podemos nosotros hoy venir al mensaje y quedarnos con cosas que todavía hemos oído hay enseñanzas que vienen del mundo del mundo de janes y jambres si pero sabe que como no creemos cuando uno no cree un tema porque el no lo examina no se profundiza entonces pasa y voy hermano tu sabes ese tema ya ven ah mira si es pero no es porque el lo examina si claro el puede ayudarme pero yo de ahí me iré porque quien sabe si me está ayudando desviadamente me está desviando no es exacto si observe aquí el párrafo 193 el párrafo 193 de este mensaje pregunta y respuesta 2 23 del 8 del 64 pregunta y respuesta 2 párrafo 193 seguro están casados mientras ellos tomen ese voto están casados así como un muchacho si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella él está obligado a esa muchacha así como si estuviera casado con ella la única cosa que la ley hace es darle un acta de derechos para evitar que sean esposo y esposa solo por vivir juntos para evitar que realmente en el mundo natural se respete esa unión y se hagan las cosas y haya una ley que los presione a respetar ese compromiso entonces pero cuando un hombre le dice a una mujer me casaré contigo querida te tomaré como mi esposa entonces él está casado pero poco nos interesa el veredicto de Dios donde Dios entra se cuenta Dios no entra cuando el juez hace la ceremonia Dios tampoco entra cuando el pastor lo hace ah pero así pensamos nosotros pensamos y va a venir un siones y nos van a dar cualquier pensamiento hermano pero si cuando nosotros somos cristianos no debemos tener cualquier tipo de pensamiento en cada tema nosotros lo examinaríamos por la escritura como podemos aceptar algo que no lo hemos examinado por la escritura y te voy a decir que creemos eso si permítame seguir riendo un poquito su voto es sagrado dice el 194 y eso es lo que lo casa a ustedes de todas maneras se da cuenta este entendimiento por eso este entendimiento este solo punto este solo punto no cuadrará con el pensamiento de un solo estudioso de la Biblia en el mundo no puede cuadrar porque la mayoría estará de acuerdo si en la personificación pero el significado correcto Dios lo va a traer ¿sabe por qué? dice es algo que ha estado escondido es algo que es sagrado es algo que no tiene acceso a uno y cuando aparezca ese uno solo él va a tener el entendimiento de esa manera solo él porque él nada más traerá la verdad nadie más puede tenerlo porque solo será uno se acercan a eso si se acercaron se acercaron no solo Jesús se acercaron en el significado del bautismo pero no le pegaron al blanco si se acercan muchos pero no es igual porque la revelación dice que Dios solo le confiará a uno y si Dios lo envía porque él sabe que nosotros necesitamos ese significado de cada una de las escrituras para no tener el entendimiento errado pero es trabajo de cada creyente para hacerlo protagonista por eso dice su bote es sagrado y eso es lo que los casa a ustedes de todas maneras escuche esto yo dije que el predicador eso no cuenta para Dios eso no es no es lo que Dios dice ah ya te casó tal predicador ahí recién te casaste observe aquí no puedo decir algo si no está en el mensaje no está en la explicación en el mensaje su bote es sagrado es lo que lo casa a ustedes de todas maneras no hay predicador que lo pueda casar a usted pero se da cuenta esas cosas ay hermano no te has casado estás en adulterio que de donde han sacado eso de donde han sacado esa mentira llamarse creyentes y cabalgando con esa mentira cuando ya hay una verdad revelada ya está escrito por eso le digo nosotros vemos ese séptimo ángel no solo decir ah si si gloria al señor es el séptimo ángel entonces es la vía por la cual Dios le dará el significado verdadero de cada realidad de cada escritura de cada significado de la biblia y si realmente lo creyó usted irá al mensaje para entender cada verdad de la biblia si no va es porque no lo cree si no va es porque no lo aceptó porque se queda con otro concepto es porque aceptó un gran mensajero aceptó muchas verdades de él pero muchas verdades que oye allá y otras que oye allá y otras que oye allá entonces uno que no cuadra como hermanos y el pastor dice está de claro está bien que diga pues si le voy a decir eso es una ceremonia y es un testimonio ante la iglesia de que esa persona porque eso tiene un cristiano acceso pero hay muchas personas que no conocían la palabra de Dios no hicieron eso pero no que fue alguien lo tapó de la boca a la mujer lo vendó los ojos lo secuestró pero cuando ella fue por su voluntad él fue por su voluntad ambos tuvieron que hablar si que no lo tomen ellos en serio es otra cosa y pagarán por ello que no tengan el respeto a la otra persona y pagarán por ello pero miremos como es la verdad cuando Dios cuando Dios considere esas cosas por eso usted no esté hablando así de simple así de rápido cualquiera si usted primero no la conoce la persona si y no se trata de conocerlo solo en el natural en su relación con Dios porque es algo tan sagrado es algo que pueda arruinar su vida para siempre si entonces cuando nosotros miramos aquí por eso dice un predicador no lo puede casar a usted ningún magistrado ni nadie más lo puede casar nadie más es su propio voto a Dios y a este hombre cuando usted promete usted está casada hermano y de donde está sacando que se cree no es que él se crea algo si Dios escogió que así sea Dios pudo haber escogido que el hermano que el hermano Dios hace lo que se le place y a Dios le plaseó tomar a este hermano hermano y este hermano va a dar datos y va a dar va a dar descripciones va a decir verdades que no lo puede probar en la Biblia o si usted conoce el mensaje usted va a saber como es que Dios lo entrenó a este hombre como Dios lo entrenó a este predicador a este profeta que todo lo que él va a decir porque lo ha visto en la Biblia primero pero el de donde está sacando eso parrafo 195 dice hermano Branca es así usted dice usted dijo que solo contestaría eso por medio de la Biblia usted dijo que nunca contestaría nada si no es la Biblia y por qué me está diciendo eso y luego me acaba de decir que un magistrado no lo puede casar y que un predicador no lo puede casar y que está hablando es eso bíblico no es bíblico de acuerdo a cada teólogo pero que dice aquí quieren ustedes el respaldo bíblico sobre eso levante su mano si ustedes lo quieren dice muy bien dice aquí dice José San Mateo 1 José su marido era justo su marido desposado solo eran novios pero ya siendo llamado su marido está diciendo la Biblia dice estaban de novio estaban comprometidos y en la Biblia dice José no te va a recibir a María tu mujer ¿se da cuenta? ¿por qué? de buena fe ¿si? de buena fe él había hablado a ella y ella había aceptado de buena fe eso lo soñó entonces cuando Dios les habló dijo tu mujer María María tu marido José pero nos hemos casado ¿se da cuenta cuán importante es la palabra de las personas para Dios? tal vez para a veces hermano vivimos en un mundo que ni para la persona vale las palabras de él la persona misma considera sus palabras como cualquier cosa ¿y por qué le dijiste eso? no yo le digo después eso es como si nada eso no significa nada para usted no tendrá valor pero Dios estableció que la palabra suya si tiene valor que lo que usted dice si tiene valor por eso usted puede pararse igual tal vez el hijo puede decir papá decido no hacerte caso y decido no importarme lo que tú digas él puede decir eso pero en el mundo de Dios dice que la palabra del padre tiene tan la autoridad y que no hay diablo que lo pueda quebrar si el padre dice esto no pues eso no si el padre dice eso sí pues eso sí el hijo aquí pues no no me importa lo que tú digas pero en el cielo ya está establecido eso y no puede cambiar por eso en el antiguo testamento decía si una mujer aún si una mujer casada decía yo decido esto es más señor yo hago un pacto con Dios y le prometo esto a Dios y el marido venía y examinaba el marido decía no había escuchado pero venía y le decía tu mujer se comprometió con esto entonces el marido examinaba y decía no no estoy de acuerdo le ha prometido a Dios esto y esto no yo no acepto eso si el marido no aceptaba dice todo eso era nulo si la hija decía eso si el hijo eso era nulo porque en el mundo de Dios las leyes no se pueden quebrar siguen vigentes por eso el diablo puede decir mira lo que va a hacer a tus hijos mira lo que va a hacer esto a tus hijas usted se pare y yo no he autorizado eso y no lo autorizo y no lo acepto cuando usted conoce las leyes que funcionan más que estas leyes si entonces el hijo de repente se pone rebelde y contumás señor él no sabe lo que es obediencia no sabe lo que es respeto no sabe lo que es sinceridad pues te lo entrego yo te lo entrego yo te lo autorizo señor enséñale un poco de respeto el señor dice muy bien si y así sucesivamente entonces que estábamos mostrando aquí ve estas cosas en la biblia para mostrar de lo que se trata este ministerio solamente le estamos mostrando una parte eso es para mostrar que ese entendimiento no tiene gente si de este mundo de matrimonio y nosotros hemos salido hermanos de la denominación pero arrastramos el 99% a veces el 80% el 70% del entendimiento de allá cuando usted estuvo bajo muchos predicadores del mensaje que su entendimiento hermano era denominacional si que es lo que debe hacer un creyente que come el libro examine toda verdad toda cosa que usted cree no lo crea si no lo examinó primero si no lo investigó por la palabra de Dios hermano porque es completamente irrazonable no está fuera de la razón humana porque la razón humana se ha ido a locura se ha ido a amnesia claro nosotros decimos que estamos bien cuerdos dígalo al loco que está loco él le va a decir tú estás loco que te pasa no no entiende nada es él que no entiende pero para él todos están locos si igual nosotros parece uy nosotros somos bien sabios somos la idea más sabia y la idea más loca de todas pero la revelación que Dios está dando tan simple tan sencilla pero es escritural bueno profeta ni siquiera se ha creído acaso no dice la Biblia desde Génesis lo que Dios unió no dice lo que el pastor unió no dice lo que el juez unió ¿cómo se atreven ahora? ahora ya Dios fuera del cena en el matrimonio lo único que hay que importar es que el pastor lo haga es que el juez lo haga vaya a la Biblia se encuentra eso ¿se da cuenta? ¿cómo podemos nosotros crear algo si no lo vemos en la palabra de Dios? por eso le digo la importancia que nosotros entendamos esto dice este mensaje este mensajero es para revelar ¿qué? las verdades escondidas que han estado selladas en la palabra eso leímos en el paráfro 331 de los ungidos de los últimos días entonces todas las verdades del cristianismo toda la verdad que tiene que ver con la Biblia ha estado sellada ha estado escondida y otros han entrado a la Biblia y han sacado un entendimiento pero es falso por eso cuando vino el profeta se molestaban en nada no da la razón todo está mal para él todo está mal para él ¿se dan cuenta cómo salen con su entendimiento? ah Eva se come un fruto cuando viene no era así ah no es que Adán ah si es que vio su desnudez otros es que entró en Sodomismo ah este Noé con Cam viene la revelación del mensaje no con nadie pero si con la Biblia sí ¿por qué? porque la Biblia muestra solo el séptimo ángel cuando él dice no dice cuando ellos cuando él suene su mensaje en el español dice cuando él toque su trompeta entonces el misterio de Dios será consumado el entendimiento correcto de cada verdad que nosotros debemos creer sí como de ah ven la denominación vamos y nosotros examinamos cómo ser cristianos y todo nos dicen cómo pero nosotros entramos al mensaje para saber cómo ser un verdadero cristiano como es alguien que realmente ya Dios lo recibió porque fe no es cuestión de decir yo creo es cuestión de que Dios acepte también mi fe y debe preocuparnos la parte de Dios porque Dios es el que dice la verdad y Dios lo que Dios dice es lo que realmente determina esa parte debiera importarnos la de Dios no es si yo creo es si él aceptó mi fe y así en cada verdad entonces estoy en el párrafo 332 es entonces en este día cuando esta cosa supuesta suceder cuando el misterio es dado a conocer cuando este ángel aparece entonces en este día será que janes y jambres observe los personificadores aparecerán otra vez los personificadores aparecerán otra vez igual como lo hicieron cuando apareció Moisés con la palabra original para hablarla ellos aparecieron para personificarla exactamente igual pueden ver lo que significa Mateo 24 24 entonces dice para que viene la personificación viene para hacer lo mismo que hace el séptimo ángel solamente que falso cual es el trabajo del séptimo ángel revelar el real significado de cada verdad de la Biblia que viene la otra unción para ir en la Biblia fuera sacando fuera de escena el significado que ha traído el verdadero mensaje enviado de Dios y cuando caminamos así uno dice porque tendré problemas porque no funciona mi hogar porque esto porque lo otro simplemente porque no hemos considerado en su totalidad tal vez en algunas cosas ya pero no en todas se da cuenta de lo que se trata es una obra de personificación es la unción de personificación es la unción de decir algo es así sin haber examinado en la palabra de Dios como usted puede aceptar que algo es así porque se lo dice los hermanos son para que me ayuden a profundizarme en las verdades que yo las debo manejar para poder decir que lo creo no puedo creer en algo que yo no lo conozco que yo no lo examino de eso se trata el cristianismo de eso se trata fe de eso se trata por eso encontramos hoy gente piénselo encontramos hoy gente soy del mensaje después de un tiempo lo encontramos que están en la denominación otros están en otra línea ¿qué les pasó? no creía realmente ¿cómo puedo yo creer algo saber algo y luego decir que ahora tengo una nueva luz no si es algo realmente cuando nosotros estábamos allá y venimos y el mensaje nos enseñó que la fe repose en la palabra de Dios antes del mensaje nos decían ¿lo sientes? ¿sientes el Espíritu Santo? ¿sientes el Señor que está aquí? ¿sientes la presencia de Dios? ¿si? ¿no puedes sentir que Él te ama? aquí está el Señor y dice yo te amo hijito hijita yo te amo y trabajaban todos los sentimientos aunque te portes mal yo te amo te amo más que mamá más que papá y la gente ¡uh! ¿si? tú me puedes fallar pero yo te sigo amando hijito y te quiero llevar al cielo y te quiero bendecir te quiero esto levanta tu mano ¡uh! hermano y la gente se comía esas cosas pero viene un mensaje que nos enseñó espera, espera la fe no repose en sensaciones en imaginaciones en sentir en la palabra de Dios por eso Gedeón dijo ¡ah! Dios está conmigo ¿dónde está la evidencia? ¿dónde está el resultado? ¿dónde está su maravilloso resultado de su presencia en escena? si hermano yo tengo al Señor pero todavía no puedo cambiar tú ya soy el mismo hombre tú ya soy esto no sea mentiroso no lo tienes yo soy cristiano pero no, no, no hermano el cristianismo no es eso el cristianismo no es eso porque el cristianismo empieza en fe ¿sí? y si pasa el tiempo él entra en virtud si pasa el tiempo entra en ciencia ¿sí? y cuando uno nace como cristiano todas las cosas viejas pasaron párrafo 323 del mensaje de los ungidos del tiempo del fin párrafo 323 para que usted vea la advertencia de la palabra de Dios viene un mensaje hará Dios una obra revelará el misterio el cordero abre libros sí, pero ¿a quién se lo entrega? ¿se lo entrega a Billy Graham? ¿lo que dice Billy Graham es lo que vale? porque en el tiempo del fin lo único que vale es la revelación del cordero la revelación del abrir del libro ¿por qué? porque la promesa del tiempo del fin Jesús dijo que sería los días como Sodoma dijo y se manifestaría el hijo del hombre no se manifestaría un predicador un pastor ni un profeta el hijo del hombre ¿sí? hermano este es el tiempo donde el hijo del hombre se manifieste ¿y a quién se lo está mostrando? ¿cómo va a llegar la manifestación del hijo del hombre al pueblo? ¿de qué se trata esa manifestación? ¿sí? porque sólo eso es la promesa de Dios sólo eso no es el protagonismo de usted de iglesia de religión de hombres no por eso cada ser viviente lo llamaba a Valcia ven y mira lo que está en el trono por eso que la revelación de este mensaje del que Dios se enviaría en el tiempo del fin sería directo del trono no puede ser sus ideas no puede ser sus pensamientos será el real significado ¿por qué es único? porque nadie lo puede tener porque este mensajero no viene a revelar sus ideas no viene a dar su entendimiento viene a revelar la verdad que sólo Dios lo sabía por eso les mostré en un solo tema eso en esos conceptos ¿ve? para que usted se lave de esas cosas ¿cómo puede entender esas cosas que lo ensucian? ¿si? y así hay muchas cosas que uno sigue aferrándose que uno sigue teniendo esas cosas piénselo otra cosa fidelidad a la iglesia fidelidad al predicador ah es más matrimonio con el pastor y mientras el pastor vive yo estoy comprometido con esa iglesia estoy casado con la iglesia ¿de dónde han sacado esas cosas tan infernales? ¿de dónde lo han sacado? ¿del infierno obviamente? no de la vida ¿o pueden mostrar en la Biblia eso? ¿acaso no dijo Pablo yo os desposee un mensajero que si un ángel predicara diferente sean a tema él dijo os desposee a un esposo no Pablo pero Cristo pero la serpiente vendrá y distorsionará esas cosas y yo sí entonces la gente uy temeroso y que el esposo que el esposo que adúlteros con razón son el mundo de la ramera y sus hijas hermanos que tienen el mensaje si lo tuvieran lo conocieran si lo tuvieran se profundizaran en ello pues ¿cómo puede entender el mensaje y aceptar cosas opuestas al mensaje? ah hermanos se trata de comer el libro no vaya a pensar que es así es amargo le va a amargar porque le va a quebrar todos sus conceptos lo va a dejar en cero sus ideas pero es dulce porque todo lo que se establece será la verdad de Dios la verdad que puede pasar cien años mil años no hay otro mensaje no hay nada mejor que la verdad revelada por Dios nada diferente porque Jesucristo no cambia es el mismo de ahora y por los siglos si entonces mire las cosas que ocurren aquí párrafo 3.23 dice ahora aquí viene enseguida Pablo y dijo en los últimos días vendrán gente religiosas teniendo apariencia de piedad que llevarán cautiva a las mujeres cargadas de toda clase de codicia mundanas y entonces se ponen a pensar y dicen ¿por qué es que siempre están criticando dice a las mujeres? oh si ellos vieran dice ni siquiera lo ven pero aquí dice llevar cautivas a las mujeres cargadas de diversas concupiscencias lejos eso es eso es llevarlo dice lejos de la Biblia lejos de las cosas de la Biblia ¿cuál es el trabajo de la gente? llevarlo lejos de las cosas ¿se da cuenta cuán lejos de la Biblia está el concepto de que una persona puede estar cansada puede estar conviviendo y no casada? están viviendo juntos tienen hijos pero no están casados ¿cuán lejos de la Biblia ha sido llevada la gente con eso? ah es que estoy casado con la iglesia si yo me voy a escuchar otro explicado soy adultero ¿se da cuenta cuán lejos de la Biblia y cerca al infierno han sido llevados con eso? esa es la unción de janes y jambres ¿si? ¿se da cuenta cuando nosotros encontramos jóvenes? ve piénselo y quieren vivir al estilo del mundo porque en el estilo del mundo quiere ser joven pobrecito el niño no le digas nada malogras autoestima no, no, no él no tiene que trabajar él no tiene que hacer esto 15, 20 años y tienen que dar la comida todavía ahí en la cama y todo por el estilo ¿se da cuenta? cuando la Biblia habla diferente ¿cuán lejos de la Biblia han sido llevados? no, no, no le digan nada cuando la Biblia dice herirás al niño aún con vara pero no morirá pero salvará su alma del infierno ¿se da cuenta? ah no es que yo soy joven yo soy esto cuando la Biblia dice que él debiera ser ejemplo de toda la iglesia ¿cómo puede joven llamarse cristiano? flojo desacomedido ocioso perezoso irrespetuoso cristiano no, no pues hermano no nos engañemos eso es fuera lejos de la Biblia pero si hay alguien que es verdadero cristiano él dirá ve señor por mi fe en ti y por amor a ti dejaré la flojera dejaré la cobardía la tibieza la actitud consentida y todo por el estilo y seré uno como José seré uno como Daniel pero no queremos traer los conceptos mundanos y cuando el pastor viene como el pensamiento de padre mundano si no hay que entender a los jóvenes es que es muchacho pero hermano si muchacho mujeriego enamorado y la muchacha igual y todo es que son muchachos mundanos pero dice la Biblia que son eso que dice la Biblia de los jóvenes ¿a qué vamos a jalarnos? ¿a qué vamos a atarnos? ¿es amargo? no toda la palabra es dulce hermano para el alma para la carne seguro amarga bastante ¿si? pero la verdad de Dios nos conviene lo necesitamos no queremos personificar cristianismo hermano es que yo soy debe entonces eres como David ¿de qué te quejas? ¿ah? la Biblia no miente el más débil dice ser como David es que yo soy medio débil ¡uh! serás tres veces como David pues pero hay gente que es llevada fuera de la Biblia y se come todas las cosas hermano es que tengo problemas que tengo esto ¿y quién no tiene problemas? hermano es que hay dificultades sí yo también las tengo ¿y qué tiene que ver con mi fe? ¿ah? hermano no sé ¿qué estoy pasando en lucha? ¿quién no la pasa? ¿y eso tiene que ver con mi fe? oh hermano cuando usted cuando lo que usted ha creído no lo ha creído hasta verlo en el establecido en la palabra de Dios dijo estoy cierto dijo Pablo que no hay cosa creada cosa que sea alta profunda presente futura nada creado nada visible nada invisible que me pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús el cristianismo el cristianismo es sólido firme poderoso indestructible hemos recibido un reino inconmovible invencible no débil no tibio no mediocre no traidor como Judas no vendemos a Jesús por plato de lenteja por 30 piezas tal vez de plata por dinero por fama no eso no es el cristianismo sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del infierno cada diablo cada demonio no pueden prevalecer contra ella aleluya esa es la decisión que uno toma es el compadrinismo que queremos cada vez que nosotros vemos oh nos toma como creyentes si me encuentro la próxima vez hermano yo estaré más avanzado en mi relación con Dios y cada vez que encontramos a nuestros hermanos tenemos expectativas ¿sabe por qué? no son personificadores son gente que ha decidido conocer el plan de Dios y aceptarlo y trabajar en ello recibirlo ¿entienden? con el comerás el pan con el suceder de otro frente no me voy a sentar ahí como el denominacional 10, 15 días de ayuno y Dios va a venir a revelarme trabaja con la palabra hermano todas las demás cosas son atributos pero es la palabra de Dios la fuente de todo lo que necesitamos es la palabra de Dios entonces dice aquí ¿qué es? estas mujeres ya llevadas cargadas diversas con compicencias lejos de las cosas de la Biblia pero de la manera quejanes y jambres eso es Mateo 24, 24 son falsos cristos falsos ungidos obrando señales prodigios para engañar a los escogidos podemos ver muertos levantando sí está bien gloria a Dios aleluya pero ahí puedo depositar mi fe no puedo ver paralíticos puedo ver miles de aquí que se levantan y salen enfermos gloria al Señor amén eso no tiene nada que ver con la salvación eso no tiene que ver con la fe según la Biblia ¿acaso no le enseñó a Abraham al joven rico? dijo si no creen a la Biblia Moisés y los profetas son muertos si se levantan no la fe no viene de muertos levantándose si no tiene el efecto de la palabra de Dios en él así vean muertos levantándose no va a pasar nada porque la fe no yace en ver milagros la fe vieron a Lázaro levantarse y luego querían matarlo pero la fe ya es en la palabra de Dios ahí reposa entonces de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés así también estos reprobos de 20 malvada acerca de la fe no de una fe pero la fe la única fe porque es un Señor una fe un bautismo no se puede tener esa fe sin creer en un solo Señor y no se puede tener dos bautismos uno Padre y Hijo Espíritu Santo y otro en el nombre de Jesucristo uno comparen esas dos citas en la Biblia cuando lleguen a casa Mateo 24, 24 y segunda de Timoteo 3, 8 y así muchas otras comparen eso y agreguen en la escritura de Lucas 17, 30 y Malaquías 4 porque de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés la palabra ungida de la hora así también estos hombres no escuche esto dice no hombre hombres no hombre hombres ungidos resisten a la verdad que claro para el profeta que yo le envío con un mensaje pero el diablo tendría a su gente aquí y dije no es un hombre son hombres plural son dos tres sembradores sembraron su simiente para evitar el aspecto del mensaje para evitar la revelación de los siete sellos para evitar el abrir del libro del cortero es un trabajo que hay está en escena y no muchos de nosotros colaboramos con el diablo siendo negligentes en conocer la escritura usted tiene que trabajar Dios también trabaja Jesús dijo el padre trabaja yo trabajo pero aún tan ocupado que está como le enseñó a Job como él está ocupado se encarga del león se encarga de los cuervos se encarga del granizo se encarga de la nieve del mar de las estrellas de pleias de orión del universo entero y aún así saca tiempo para ayudarnos a nosotros a ser libres a ser salvos a volver fuera de amnesia a volver a nuestro entendimiento aún de tan ocupado que está saca tiempo no porque él lo necesita porque nosotros lo necesitamos cuánto más nosotros debiéramos sacar tiempo cuando nos conviene a nosotros que terrible de tan ocupado que está saca tiempo y todavía estoy ocupado señor como que a él fuera que le conviene tiene cosas que hacer pero hermano hay algo que usted no debe desaprovechar trabajar para su fe trabajar para usted en recibir la revelación verdadera porque hay la promesa de la revelación falsa hay la promesa de la personificación de la revelación tres cosas están los días como su domingo mor entonces canes y hambres aquí entonces la manifestación del hijo del hombre la revelación de los siete sellos aquí entonces una lucha dice así como fue con Moisés estos resistirán la palabra de la hora y son hombres no hombre estos resisten la verdad pero en el mismo día en que el hijo del hombre es revelado eso es Apocalipsis 10 del 1 al 7 si quieren leanlo en casa el mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos que es el ángel no es el hijo del hombre ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que aún hay gente hoy hablando ¿ve usted estas cosas? hablando que el séptimo ángel que el hermano es el hijo del hombre hablando que él es Cristo que él es el cordero ¿qué son? diablos que se hicieron carne para tener acceso y predicar el mensaje pero distorsionándolo hoy están en escena la gente le escucha y dice ah no no es así hermano ¿si? pero ya le empieza a gustar a convivir con demonios porque cuan claramente él dijo no es el séptimo ángel el hijo del hombre pero el hijo del hombre va a revelarse por ese ministerio el hijo del hombre va a revelar su palabra y le va a entregar al mensajero por cuanto es un profeta para que llegue de esa manera al pueblo ¿se da cuenta? pero el diablo es tan osado tan atrevido para evitar que el mensaje llegue como debe ser ah no es que el hermano branca en ese cordero es que él es el nombre nuevo hay diablos hoy en la tierra predicando esas cosas en el mundo del mensaje ¿si? y la gente no dice nada y nadie se levanta toleran, consienten diablos no combaten a diablos demonios no combaten demonios pero habrá el Espíritu Santo que le hará frente a esos diablos a esos demonios no puedes dejar que esa verdad corra pasarás por allá pasarás por allá pero aquí no vas a pasar aleluya porque aquí tenemos la verdad del mensaje ¿se da cuenta? otros distorsionando ve usted ah no el que profeta tiene que regresar de nuevo ¿dónde está eso en la Biblia? es que él tiene que venir y hablar voz de arcángel ¿acaso no nos mostró que voz de arcángel era Jesucristo era la misma que habló a Lázaro bien fuera? pero son diablos que toman cuerpos para buscar evitar el efecto de que el mensaje llegue como debe ser a nosotros no como la revelación de William Branham pero la revelación del Cordero porque cada ser viviente lo llamaba a Juan y decía ven y mira lo que estaba saliendo del trono no lo que salía de ellos entonces viene el Espíritu Santo unge el mensajero bajo la unción del águila para entrar dentro y mirar dentro del trono por eso que es quieres ver lo que pasó en el primer sello la unción del león lo llamaba entra por mi le decía y mira cuando llegó la hora del cuarto sello entra por mi lo llamó el águila y mira quien entró el séptimo ángel por esa unción si para abrir la palabra de Dios para hacer llegar a la gente la palabra de Dios por eso el séptimo ángel el mensajero el no es el hijo del hombre el mensajero está revelando al hijo del hombre lo pueden separar ahí es donde parece ser tan difícil para ustedes no es el hijo del hombre mismo sino el es el séptimo ángel el séptimo mensajero está revelando al pueblo al hijo del hombre porque ha dejado el forro no lo pueden organizar es el grano mismo de nuevo pero es en ese día en ese día que vendrá dice el diablo para desvirtuar esa realidad vendré en ese día dice el diablo para bajo canes y hambres para tratar de decir si diferente a lo que el mensajero enseñó que el séptimo ángel es para revelar el hijo del hombre no esa enseñanza tiene que ocultarse y si usted no acepta algo que no es escritural desde ahí en adelante su fe ya no va a marchar bien su relación ya no puede marchar bien con Dios basta que un cable se desconecte de algo ya nada funciona desconecte un cable de su refrigerador lo que sea corte un cable ahí termina entonces el profeta dice ve miren el séptimo mensajero está revelando al pueblo el hijo del hombre porque ha dejado el forro y no lo pueden organizar es el grano mismo de nuevo pero en ese día janes y jambres resistirán son ungidos son creyentes manufacturados e incrédulos esa es la iglesia formal y los pentecostales se opondrán al grano verdadero pero su insensatez será manifiesta en otras palabras no podrán pararse cuando la verdad sea puesta en escena no podrán pararse ante ello estamos ya avanzados en la hora pero vamos a mirar aquí en las siete edades de la iglesia en el libro de las siete edades de la iglesia vamos a ir entrando ya a los datos del sello se da cuenta cuando leímos el sello miré dice un caballo blanco entonces recuerde que en el sello lo que lo que lo que daría lo que daría lo único que daría razón para pensar que era Cristo es el caballo blanco porque si usted mira el jinete nada revela a Cristo ahí si usted mira lo que tiene el jinete que es un arco no revela a Cristo si que recibió corona y salió venciendo para vencer lo único que daría razón de pensar que es Cristo es el caballo es el caballo que es esa unción miremos como trabaja esta unción de Janes y Jambros como trabaja este espíritu que se llamó allá en el primer sello nicolaísmo se da cuenta cualquier predicador puede ir a los sellos pero ni uno solo le dirá que ese jinete que cabalga el caballo blanco es nicolaísmo no puede hacerlo ¿sabe por qué? porque es el que es verdadero en el tiempo del fin va a recibir la revelación directa del cordero y el cordero es el único que sabe el verdadero significado de la Biblia y lo que él da solo lo dará uno es una de las características aquel que sea el enviado de Dios en el tiempo del fin nada más él tiene el significado de la Biblia de la manera que Dios lo está dando y eso será diferente a todos porque todos los demás son personificadores la obra final de Dios solo Dios la está dando a uno todos los demás son personificadores observe aquí la edad de Épeso el párrafo 70 el párrafo 70 va a hablar ahora de la edad de Épeso lo que pasó allá en la primera edad por eso dijo ven aquí el primer ser viviente esa era la edad de León esa era la edad de Épeso entonces ve usted lo que estaba haciendo aquellos apóstoles falsos empezó a cabalgar dice estos falsos estos predicadores ellos vinieron con su propia palabra ellos vinieron con su propia palabra ellos vinieron con su propio entendimiento no por la revelación de que Dios estaba dando a Pablo se da cuenta que Pedro decía nuestro amado Pablo a quien Dios le está revelando los misterios Pedro podía reconocer que Dios sabía por quien estaba revelando la palabra de Dios pero los demás venían con su propia explicación entonces ellos vinieron con su propia explicación con su propia palabra pero los Efecios escuchen los Efecios conocían la palabra como Pablo la había enseñado porque él era el mensajero él era el que Dios se envió cuando Dios iba a tratar con las edades gentiles que lo dividió en siete tiempos Dios iba a tratar para cada tiempo con un mensajero para cada tiempo entonces la revelación para esa edad los Efecios conocían la revelación que Dios había dado a su mensajero conocían y de esa manera podían probar lo verdadero de lo falso rápido alguien puede decir soy cristiano rápido le decían tú no eres por la Biblia soy predicador tú no eres por el que aquí dicen los requisitos ¿y quién te enseñó eso? Pablo enseñó tenemos un mensaje que no debiéramos dejar correr la mentira alguien viene y dice si hermano yo soy del mensaje no, no eres no eres del mensaje que seas simpatizante es otra cosa pero tú mientras te mueves aquí que quede claro que ya sabemos que no eres cristiano que te quieras engañar a ti si bien pero nosotros sabemos por el mensaje que tú no eres cristiano no es que yo soy esto es que me bauticé es que esto es que aún tomé la centacena no, no, no nosotros jugamos por sus características la iglesia de Efe tenía esa actitud rápido venía alguien gloria al señor yo tengo 20 años en el mensaje 20 años de simpatizante tendrás pero tu manera de hablar tu manera de actuar no es escritural por lo tanto no perteneces al mundo de la palabra de Dios soy ministro muy bien ven aquí mira lo que dijo Pablo el requisito de los ministros ellos tenían la revelación que Dios le dio Pablo ¿se da cuenta? yo soy predicador soy esto bien, bien bien acá rápido le mostraba pero nosotros hemos perdido esa actitud nosotros dejamos que eso corra nosotros debiéramos reunidos y conversar debiéramos examinar cada creyente debiéramos decir hermano yo te veo a ti hasta hace unos días y no eres cristiano ¿sí o no? no, que soy cristiano ¿qué es esto? no, ya te vi hablar así te escuché hablar así el profeta dijo déjame escuchar los 5 minutos y ya te diré lo que hay dentro de él ¿por qué? porque eso puede ayudar a despertar mucha gente porque mucha gente ha pensado que son cristianos es más el que está errado él está segurísimo que es cristiano esa es la unción de Janis y Jambres esa es la unción de Ginete en su caballo blanco él está segurísimo que es cristiano él está bien convencido pero el verdadero cada día está examinando su condición es como Pablo dijo todavía no pretendo haberlo alcanzado Dios mío dijo no vaya a ser que yo se haya eliminado así es la actitud del verdadero siervos inútiles somos aunque hemos hecho lo que debimos hacer pero somos inútiles todavía no hemos hecho las cosas como debemos hacerlo esa es la actitud de uno que es verdadero pero el que está errado él está segurísimo es una de las características porque por eso es blanco que es es una unción de usted de estar bien seguros que uno está correcto pero sin examinarse el profeta dijo debemos como ese niño que fue a la casa de la tía y halló un espejo que podía mirarse cuerpo completo y empezó a mirar ese niño quien será mira levanta la mano y todo cuando se acercó dijo soy yo así debiéramos dijo cada vez venir no a la casa de la tía pero a la casa de la palabra de Dios para examinar porque la palabra de Dios nos muestra nuestro mundo completo de cuerpo espíritu y alma aleluya pero si es un altivo es un soberano no él lo viene a examinar solamente hay mucha gente que nada más quiere ver nada más pues un avivamiento quiere sentirse bien él quiere dar rienda suelta nada más a sus emociones es un denominacional afectado por la unción de Janes y Jambres no hay otras unciones solo la unción de Janes y Jambres y la unción de Moisés tipificada allá no hay otras lo cual es el espíritu santo y la unción de Janes y Jambres eso es todo en toda la tierra que de eso se dividieron más bueno entonces dice aquí los especios conocían la palabra como Pablo la había enseñado los especios conocían la palabra como Pablo la había enseñado conocían entonces ellos estaban llenos del espíritu santo por medio de la imposición de las manos de Pablo se encontraron entonces cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo se da cuenta o hermano es la manera de ayudarnos sabe que hermanita hay que saber hay que tener discernimiento porque a veces vemos un hermano una hermana nueva que viene no lo vamos a exigir pues hermano pero a veces dejamos gente vieja hermano gente que tiene 20 años con las mismas cosas no pues hermano usted no debe tolerar esas cosas debemos ser una iglesia que no consiente eso no debemos consentir esas cosas eso quitaría Dios de nuestro medio la vida correcta para los efectos no era un dicho decidieron que sea un modo de vivir así debemos pararnos nosotros si por eso eso es lo que nos mueve vemos todavía la actitud correcta el interés de usted en la palabra de Dios si no para qué vamos a movernos si nos movemos si no hubiera el interés no hubiera no hubiéramos moverse las cosas ve usted el interés de los creyentes en la palabra del Señor y solo nos moviéramos ve usted por bienes naturales no hermano ya supiéramos que estamos caminando al juicio de Dios y nadie nos va a hacer escapar porque estaríamos hipócritamente apoyando lo que sabemos que está mal pero cuando vemos interés todavía en la palabra del Señor con sus hechos muestra la gente esas cosas entonces nos anima ¿por qué? porque en la palabra de Dios hay poder suficiente para transformar cualquier condición por más terrible que sea aleluya entonces dice ve que ellos se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo es lo mismo hermanos debemos cuidar nuestra fe hermano no te escucho hablar lo que dijo el mensajero si es que yo no estoy diciendo nada errado pero tampoco estás diciendo nada correcto pues si porque hay dos cosas mejor no digo nada no va a ser que esté mal también esa persona está perdiendo su oportunidad deja que los días pasen y no avanza porque solo la palabra de Dios en él va a limpiarlo va a lavarlo no hay otra cosa no hay nada que lo vaya a ayudar nada más que la palabra de Dios y debemos motivarnos a decir que no me siento no es que esto oh hermano puede que en algún tiempo se enojen con usted pero el profético si lo logran al otro lado dirán gracias hermano si y a veces por no querernos ganarnos enemistad ni nada así no era la iglesia de Éfeso debemos volver ahí hermano vamos a hacer como la iglesia apostólica primero regresemos a Éfeso usted no puede decir yo voy a llegar a Tumbes pero no va a pasar por por no va a pasar por por acá por Naranjal no va a pasar por Machala no va a pasar por Guaquías si quiero pasar por Quito quiero pasar por allá por Ibarra y se va a ir a Tumbes si no puede no puede evitar eso entonces nosotros no podemos llegar a la iglesia apostólica a este tipo de fe si no llegamos a Éfeso donde donde entró la mentira hacer los frente y vencerlo derrotarlo para ir allá a esa iglesia apostólica lo que a ellos les derrotó debemos nosotros vencer entonces cuál era la actitud eran así eran creyentes que rápido examinaban qué te pasa hermano yo te digo qué te pasa yo te veo tiempo ya qué pasa contigo si si eres joven o qué solo has venido a buscar enamorada qué pasa contigo y tú qué solo estás buscando enamorado o qué si o de repente el otro qué solo porque te entiendan bien qué hermanos debemos acudirnos no debemos dejarnos ver ustedes en esa condición que al final nos haría perder la opción la oportunidad que cada día tenemos para actuar de esta manera ahora qué es si usted lee bien nos está mostrando la actitud que debemos tener frente al error que se mueva dentro de la iglesia esa ley de déficit tiene que tener una actitud eso si nosotros creemos en mensaje creemos a ser profeta entonces examinemos enseñanza su instrucción se da cuenta tomando en serio la instrucción que Dios dio a Pablo para saber cómo debemos actuar aquí sí pero hay predicadores hermano mira fulano está mal mira estos músicos esto no hermano no seas no seas extremista no seas legalista hay que ser comprensivo Pablo no enseñaba así Pablo dijo hazlo frente lo que esté errado porque eso le hace bien a la misma persona se da cuenta eso le hace bien a la misma persona si dijo el profeta cuando las cosas hay erradas o bien se alineo se va pues si pero no puede venir y establecer sus dogmas no puede venir y establecer sus pensamientos no puede venir y establecer sus cosas antipalabra no señor porque nosotros no venimos buscando una religión no venimos buscando hacer un grupo no venimos y lo que nos juntó es la verdad de la palabra de Dios y nadie nos va a obligar a una falsa unión a mi no me van a obligar si no queremos la verdad de la palabra del señor todas las demás cosas dejarán de ser la vida se está yendo los días pasan y hay que nosotros probar si nosotros creemos en esta palabra si creemos lo que Dios está mostrando aquí nos damos cuenta que habrá espíritus habrá funciones para buscar evitar que el mensaje tenga efecto y este mensaje viene a no dejarnos como empezó la iglesia de Éfeso viene a separar el trigo de la paja viene a volvernos al original otra vez al principio es tiempo de cosecha si y nosotros tenemos por la palabra Dios entendimiento que cada hermano cada hermana tiene los recursos tiene tiene usted el diseño para vivir una vida cristiana correcta tiene la ayuda de Dios disponible para vivir una vida cristiana correcta y como debe ser que no se haga el pobrecito que no puede o la pobrecita que no puede no, 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 no si si puede vivir una vida débil si para vivir una vida débil hay que ser muy astuto muy capaz muy fuerte porque lo normal es vivir una vida cristiana correcta hemos sido creados y diseñados para eso dice aquí ¿qué es? le dijeron ustedes no están diciendo lo que dice Pablo ustedes son falsos y el profeta dice eso hace arder mi corazón una iglesia así ¿qué pasa hermano? tú tienes yo veo que tienes un don eres hábil ¿qué pasa contigo? ¿ah? es que hermano que no sé qué que no sé cuánto es que el diablo es que esto ah estás como Eva echándole la culpa a otro ¿sí? no es que acaso un hipócrita y esto ¿y qué haces con un hipócrita? ¿sí? ¿qué eres Caín buscando hibridez? ¿el que no estoy de acuerdo con él? ¿cómo andan hablando juntos si no están de acuerdo? ¿sí? un creyente tiene que pararse saber lo que ha creído y saber dónde pararse no, no no me van a sembrar el diablo va a querer sembrarme sembrarme en compañerismo flasso sembrarme una unción falsa sembrarme una atmósfera falsa debo saber por qué yo creí este mensaje debo saber la voluntad y el plan de Dios oh, cómo hace ardar mi corazón dice el profeta eso se pararon y le dijeron ¿tú no crees? no, pero que esto que lo otro sigue tu camino entonces pero esa iglesia de Éfeso aún las dos simientes ahí ¿se dan cuenta? ellos sabían cómo actuar y Dios lo alabó por eso Dios le dijo me agrada tenés esto que me agrada no puedes sufrir a los malos lo pruebas a lo que dicen ser apóstoles si no lo son viene el profeta aquí bajo la unción del Espíritu Santo bajo la unción del águila y dice eso hace ardar mi corazón de cómo era la iglesia de Éfeso a que tú no me vas a decir nada ¿por qué no? ¿por qué no? piénselo porque yo vine yo vine a ver usted por una vida creciera correcta por un compañerismo correcto si y te voy a decir y es más voy a decirte delante de más hermanos de más hermanas y es más si todos se ponen usted tal vez a favor de lo errado muy bien me voy a buscar otro compañerismo pero que que quieran hacer las cosas correctas oh hermano una de las cosas que debemos cuidar es volver a esta realidad volver a esa realidad y en eso cada uno debe trabajar pero es ahí solamente lo hará aquellos que amen la palabra ¿sabes por qué? porque esto aparentemente el diablo dice no te metas en problemas te vas a ganar el menosprecio de Pulano y Zuzano prefiero ganarme el menosprecio de Pulano que el de Dios si va a decir que eres esto y que eres lo otro y que mucho que predicador digan lo que quieran hermanos si pero pero mire nosotros sabemos porque venimos a este mensaje que nunca nos olvidemos de eso Dios le decía a David no te olvides detrás de donde te saqué no entendemos por la palabra de Dios el plan de Satanás janes y jambres si para personificar el cristianismo no queremos ponernos de tal manera firmes y si hay creyentes que quieren seguir la palabra de Dios les aseguro que Dios enseñará obediencia y respeto a los demás que no quieren entender a buenas yo me enseñaré eso ¿ve? pero eso es falta de decisión de profundizarse en la verdad para saber lo que creemos ¿por qué lo creemos? porque a veces muchos hermanos van y dicen hermano está mal lo que tú haces pero no van con el entendimiento de la profecía no van con el entendimiento de la escritura solamente porque les parece por eso que no funciona pero el profeta dice oh Jesús los confrontó y eso hace arder mi corazón vuelva la palabra no es lo que usted no es en verdad el que usted prueba al apóstol ni profeta o maestro esa es la palabra la que los prueba no voy a ir a mí me parece yo esto yo lo otro no mira lo que dice hermano la escritura mira lo que dice quiere vivir una vida cristiana correcta no hermano Dios no va nos tiene que sacar el complejito que está esparcido en el mundo no digas no hables nada porque eso te hace te hace no si hablas mal del homosexualismo te hace homofóbico te hace si hablas mal de esto te hace esto te hace lo otro y hay pena de cárcel pena de esto tan delicaditos se han vuelto que no hay que decir nada que pueden portarse mal hacer lo que quieren y que no hay que decir nada son un montón de que dijo el profeta sodomitas pervertidos son gente errada moviéndose en el mundo del mensaje que quieren hacer lo que quieren y nadie les diga nada se da cuenta no somos llamados a una vida cristiana saludable a una vida cristiana donde la semilla es original es verdadera es pura y eso era lo que se movía aún en la iglesia de Éfeso entonces dice si alguno alguno de estos días observe el párrafo 71 alguno de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la odisea y usted sabrá si él es el verdadero enviado de Dios o no si lo sabrá porque si él es de Dios observe si él es de Dios él estará en esta palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo y él no se desviará de esa palabra ni por un momento ni por una tilde ¿cómo reconocer? cuando la palabra de Dios dice él estará en esa palabra no solamente es hablándola viviéndola ¿si? viviéndola por eso cada hermano cada hermano cada joven cada muchacho debe entender eso ¿ve? deben entender eso como veníamos conversando con algunos hermanos ¿ve? me estaba recordando una escritura de cuán importante es mantener su testimonio ¿si? como dice que había un joven que le gustaba un muchacho que le gustaba ser predicador que le gustaba pues ah predicar y evangelizar por todo lado pero tenía una vida manchada y la gente le escuchaba y cuando ya les molestaba le dice ¿tú qué me vas a hablar con esa clase de vida que vives? no es que ya me perdonó el Señor ah te va a perdonar que lo que has hecho ni vergüenza de nadie que no sé qué no sé cuánto ¿se da cuenta? un cristiano entiende su testimonio como guardarlo como cuidarlo entonces el profeta dice que es el verdadero que vendrá él viene alineado en la palabra del Señor tan parado en la palabra del Señor como Dios se lo dio a Pablo no se desviará eso es en lo que dice y en lo que hace por eso es que hay mucha gente que hasta aquí nada más llegará no querrán tener un testimonio correcto eso no será hambre de ellos hambre de Caín no era eso a él no le importaba ve usted la obediencia a él no le importaba humildad a él no le importaba sumisión a él no le importaba un buen testimonio porque él tenía una vida pervertida tenía una vida híbrida y la Biblia dice hijo del maligno pero al que es verdadero observe cuando las cosas no salió bien cuando David no salió bien las cosas rápido dijo deténganse algo está mal algo está mal busquemos donde está mal y halló donde estaba mal cuando Josué fue peleando y luego salió mal Josué dijo deténganse todos algo está mal porque Dios no nos prometió derrota pero eso solo hace un hijo de igual profeta solo un hijo cuando las cosas no salen bien se detiene a examinar se detiene y dice donde está el error pero el que no es hijo salió mal a ver intentémoslo de otra manera sigue mal bueno intentémoslo de otra manera 10 años 100 años y sigue intentándolo y sigue saliendo mal y no le importa saber donde está el error ese es uno que no es hijo el que es hijo examina donde está el punto no tiene confianza en su propia prudencia entiende Dios tiene una manera de como hacer las cosas si entiende Dios Dios ha establecido la manera donde todo va a salir bien no dijo serás preparado en todo lo que emprendas si de día y de noche no se aparta el protagonismo de la palabra de Dios de tu vida de tu lenguaje de tus actos por eso dice un día miren está lo falso dice y apareció lo falso en Éfeso los éfesos lo combatieron ah dijo pero uno de otros días vendrá un verdadero pero él estará tan alineado de la palabra de Dios como yo se lo dio a Pablo y no se apartará para nada de ella eso es en hablar y en vivir entonces en esta última edad cuando aparecerán muchos falsos fíjese como le dirán constantemente que si usted no les crea a ellos y lo que ellos dicen ese es un falso es que yo pienso es que yo esto es que yo lo otro es que yo es que a mí me parece es que a mí profeta ya dijo que es la actitud y el lenguaje de un falso pero a veces nosotros oímos eso y todavía los oídos no siguen atentos para descubrir los falsos moviéndose en nuestro medio muchas veces en nuestra propia vida se da cuenta de lo que se trata de comer el libro se trata de tener entendimiento ve usted de que hay un ataque para evitar que la verdad que la revelación de los siete sellos llegue a cada creyente pero Dios prometió que él enviaría su palabra por el séptimo ángel que él consumaría el misterio revelaría todas las cosas pero nosotros al entrar y examinamos lo que él dice con respecto a la actitud se da cuenta que la actitud que los demás predicadores entienden cuál es la revelación que le vino a otros es que hermano si la gente falla hay que ser comprensivo hay que tener amor amor de Dios lo llaman a consentir el pecado amor de Dios lo llaman a tolerar tibieza a tolerar tanta cosa y tanto mal testimonio pero la biblia pero la biblia dice que amor de Dios es guardar y obedecer la palabra de Dios tan lejos de la biblia esos conceptos se da cuenta tan lejos de la biblia esos conceptos y nos volvemos tan débiles tan cobardes y para regresar a Éfeso nada más pero somos llamados para regresar a la edad apostólica para regresar a Éfeso tenemos que quitarnos toda cobardía y cuidar el huerto de Dios movernos por acá movernos por allá tal vez vemos solo hermanas aquí ensayando y que haces tu hermano ahí que haces ahí tu a la que estoy mirando ah si si porque no vas a mirar afuera que los hombres también están ensayando y las hermanas mismas debieran hablar eso debieran saber como actuar debieran saber y tu que haces ahí cada uno debiera saber como administrar la atmósfera como administrar ve usted la fe como administrar ve usted el orden como administrar el respeto para que el testimonio no sea manchado en el evangelio debiéramos saber nosotros eso pero no a veces vemos las cosas cerradas no la combatimos eso no hacía Éfeso yo solo quiero ponerme aquí nada más y concientizarlo a usted que usted entienda la realidad de Éfeso dice el profeta y él dice como hacía mi corazón eso aleluya aleluya entonces cuando nosotros vemos esas cosas vemos Dios mostrándonos su plan mostrándonos mostrándonos ve usted el entendimiento de la actitud que nos conviene se da cuenta y eso es lo que nosotros no queremos comer nosotros no queremos ganar problemas pero hermano dice la iglesia los confrontaba la iglesia de Éfeso era así y ese es el tipo de compañerismo que debemos buscar es el tipo de realidad que debemos buscar por eso si somos a veces jóvenes que nada más mamá nos atendía aún a los 20 años cuando venimos al compañerismo y vamos a aprender a trabajar si no sabíamos vamos a aprender a cocinar si no sabíamos si porque no somos carga cada uno no quiere venir a hacer una carga sino una ayuda idónea para ayudar que el reino de Dios se mueva mejor aleluya es el compañerismo que creemos pero si es una persona que está dispuesto no, no, no mejor me voy a mi mamá ya me atienden acá tus hermanos nada, me atienden ¿se da cuenta? ve entendimiento parece sencillo pero el creyente puede avanzar más si se despoja de las costumbres que tenemos erradas en nuestra crianza que lo recibimos por padres que fueron nuestros predicadores para la forma de vivir por la sociedad por profesores por el mundo donde vivimos pero también tenemos en la esfera de la adoración donde recibimos predicadores que nos enseñaron la forma equivocada de confrontar el cristianismo también por eso le estoy mostrando solo algunas actitudes se da cuenta que la actitud oh yo creo en el mensaje yo creo que este es el mensajero y su enseñanza es correcta ¿cuánto usted se atreve a decir si señor acepto ese reto que debemos ser como éxitos de aquí en adelante yo me voy a mantener vigilando a cada hermano y voy a ir a decirle hermano te veo a ti que no eres ni acomedido joven mira lo que dice la biblia para ti te veo a ti que no haces nada no trabajas no haces esto pero mira lo que dice la biblia para ti ¿sabe qué? eso tenía esa actitud toda cosa errada lo confrontaba y muchas veces las personas están erradas porque no a nadie le dicen nada no entienden que está mal pero cuando el verdadero si es un verdadero creyente y usted le muestra la biblia él inmediatamente dice amén ni cambia su actitud aleluya así sea predicador hermano no al predicador nadie le dice nada ¿de dónde has sacado esos conceptos? aquí dice la edad de Éfeso a los predicadores rápido ven acá predicador superapóstol siéntate aquí con nosotros ¿sí? yo solo me siento con ministros pero ahora te vas a sentar con nosotros y como tal vez allá las casas eran lejos no había luz no había buses que pasaban cada momento tenía que sentarse ahí pues y tenía que oírlos ¿se da cuenta? y rápido lo confrontaban Pablo dijo esto tú no dices así tú no estás predicando esto tú estás hablando de ti que te crean a ti como venía un predicador y rápido se daba cuenta la gente no me quiere creer decía hermanos anoche estuve en tal lugar y soñé que un ángel venía y me decía en tal sitio no te van a creer después que se dio cuenta que la predica nadie se la comía y el ángel me avisó anoche y me dijo pero diles que si no te creen mi juicio vendrá sobre ellos adviérteles que mi mano será muy pesada para ellos si no te aceptan tu mensaje que yo te envío y la gente dice bien eso es bien hermano le creemos la de edad de Efe eso no era así y no podemos ir a la edad apostólica si nosotros tomamos esta actitud ay hermanos que yo yo aquí ¿qué le voy a decir? yo aquí soy visitante soy esto ¿sabe qué? donde yo vaya el profeta fue a un lugar donde no era su iglesia lo invitó un pastor y luego vio al mismo predicador dijo pasen aquí alguien que desee rendir su vida a Jesucristo y el predicador puso la mano de una hermana y dijo hermanita pase el profeta al predicador de la misma iglesia ¿si? le dijo quita tu mano de ella no pero le estoy llevando te dije que quites la mano delante de todos pero quita tu mano te he dicho y se enojó y que no sé qué no sé cuánto y seguro nunca me va a invitar y ¿qué? dijo porque yo no puedo ver el error y callarme consentirlo como arde mi corazón dijo el profeta como estos éxitos eran eso apóstol eres profeta lo que era ven acá igual igual nosotros ¿ve? hermano estás actuando mal mira lo que dice la palabra de Dios dijo no usted lo juzga sino por la palabra de Dios usted no va a ir a mí no me gusta esto porque yo pienso esto no pues así no así no era la idea de peso lo confrontaron con lo que Pablo decía tenemos lo que Pablo decía tenemos lo que la Biblia dice esto no es la actitud de un cristiano esto no es la actitud de un creyente no panfarones que eres apóstol predicador o cristiano ¿qué es? esa es una actitud para sacar al diablo fuera de escena de la vida del creyente el que ama a Dios le gustará que lo corrijan él no considerará que esa iglesia es ofensiva porque él quiere ser ayudado para ser liberado porque hay espíritus que él no se da cuenta que están operando en él pero el que no es ¿acaso no dice la Biblia? eso si no permíteme terminar aquí con citar el libro de Proverbios Proverbios capítulo 9 dice el versículo 7 el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta y el que reprende al impío se atrae mancha ¿si? cuando nosotros vamos allá afuera gente que no quiere saber nada del evangelio y queremos ahí corregirlos no es lo que estamos en nuestro medio pero dice pero dice aquí no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca pero corrige al sabio y te amará ¿se da cuenta? dice el sabio el escarnecedor si alguien usted le dice algo rápido se va a enojar él se molesta él rápido se enoja porque lo corrigen ¿si? porque no le dan la razón el escarnecedor siempre actúa así por la Biblia podemos nosotros examinar quien es el escarnecedor y quien no por sus acciones así va a actuar un escarnecedor esa es una ley una descripción que la Biblia da pero dice cuando tú corriges a alguien que es sabio que realmente ama al Señor él te amará no le digo nada porque se va a enojar si es un hijo Dios te va a amar hermano y si se enoja es un escarnecedor y es bueno saberlo quien es hijo y quien es escarnecedor la edad de Efe eso era así esa es la actitud que tenía por eso le digo ah si hermano yo si creo Dios ha hecho una obra Dios envió un mensaje ¿lo cree? ¿lo cree? ¿le interesa lo que dice? ¿le interesa el entendimiento que trae de la actitud que debemos tener? ¿lo cree? ¿actúe en ello? sinceros seamos sinceros trabaje en ello seamos sinceros ah no que el predicador lo haga a usted ha rechazado su opción de ser un hijo de Dios cada uno somos soldados de la fe no dicen los ministros de Éfeso la iglesia de Éfeso la edad de Éfeso ah hermanos vamos a dar gracias al Señor y bueno ya es un poco tarde Dios permite seguimos continuando otro día aleluya vamos a orar Señor Jesús queremos agradecerte la bendición que nos das de siempre reunirnos hay tanta riqueza espiritual que el tiempo queda corto Señor pero te agradecemos porque entendemos Señor que cada creyente valorará Señor estas escrituras trabajará con ellas y tú te encontrarás con ellos en tu palabra Señor y definitivamente será para bendición de cada uno de tus hijos y de tus hijas gracias por esta oportunidad con súplica de que tu palabra no vuelva vacía trabaje con cada uno de nuestros hermanos de nuestras hermanas y gracias también por los hermanos que nos visitan nuestros hermanos de México de Colombia de Lima de tantos lugares Señor gracias por todos ellos gracias por los hermanos tal vez que están en los diferentes lugares y cuando hay transmisión tal vez pueden ver suplicamos tu bendición también para ellos Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo Amén Dios los bendiga